La noche de verano Sus manos la simpleza de sus brazos Y así transmite todo lo que es Ella es como una noche de verano Sus ojos, su sonrisa, la colmisa de la piel Sus manos la simpleza de sus brazos Y así transmite todo lo que es La, 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 la La, 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 la Ella es como una noche de verano Y así transmite todo lo que es María Rosa Y así transmite todo lo que es Buenas noches Carmeña y Carmeña de mi vida Después de tres semanas nos hemos vuelto a encontrar Miren como estamos vestidas de gaucho De acuerdo como una gaucha De acuerdo a la tradición nuestra ¿No es cierto? Así que bueno Bienvenidos a este programa Esta nueva emisión En vísperas del día de la tradición Voy a felicitar a mis invitados Que uno viene en camino Pero ya está al llegar Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación Así que bueno Vamos a hablar de nuestra querida Argentina Porque nuestros gauchos y gauchas han sido Los que han formado con la cultura Esta Argentina Que hoy existe Y que nosotros los formadores De los medios Tenemos que agregar para defenderla Porque bueno Porque bueno Se invade con el tema de otros países Otras culturas Y las nuestras es como que no se las valora Entonces trato siempre para esta fecha Hacer un programa alusivo a nuestras costumbres Bueno No quiero empezar el programa Sin felicitar a nuestros bomberos voluntarios En la actuación requerida por ellos Y obviamente son voluntarios Y se hicieron presentes en la desgracia trágica Del derrumbe en Villa Gesed del Dubrovic Seguramente para ellos Una experiencia Más el cansancio Pero la entrega La entrega a la misión Con la cual es tanto ellos Como todos los bomberos Que participaron De la provincia de Buenos Aires La verdad que lo he seguido Muy fervorosamente Al tema Y tanto los nuestros Como todos Todos los bomberos Porque son voluntarios Para aplaudirlos Para aplaudirlos Lo que se debe sentir Lo que deben sentir Estar en esa Si a uno Vivía pendiente de las personas Que por ahí rescataban Que lamentablemente Una sola persona con vida Una señora María Josefa Y bueno Y el día miércoles Una gatita Caía creo que se llamaba También con vida Y bueno Eso da valiendo Que quizás La última Persona que era Dana Estuviera con vida Pero bueno Lamentablemente No pudo ser Así que bueno Estas cosas Te sacuden Cosas que se pudieron Haber evitado Y que gracias a Dios No fue en plena temporada Y bueno Y como son esas cosas De la justicia Hoy están todos libres Los que estaban presos Están todos libres Esperemos que se haga Justicia Por estas vidas Que se perdieron Y no vamos Teniendo en cuenta También Cada llamada De bomberos Que están presentes Que es un orgullo Para nosotros Porque Usted piensa Que son voluntarios No reciben un sueldo Como en Estados Unidos Que son una carrera Acá no Son voluntarios Como así también En la participación Que fueron los primeros Que llegaron En el accidente Que mañana va a ser Una semana Que perdieron la vida Cuatro policías También Y bueno Y reconocer también A nuestro A todo el personal De nuestro hospital Nuestra señora del Carmen Que Siempre Cuando pasa Alguien Que requiere Los servicios Del hospital Siempre Resaltan La calidez Del material Humano Que existe La empatía Que tienen Todo el personal Desde las enfermeras Los médicos Las mucamas Las cocineras Siempre se resalta Eso Así que bueno Mis felicitaciones Y orgullosa Que pertenezcan A esta ciudad Y que lamentablemente Tienen que pasar Cosas así Tan Tan difíciles ¿No? Para tener Que reconocer Las cosas buenas Que tenemos En nuestra ciudad Bueno Así que Quería No quería Estas dos cosas Que sacudieron A la Argentina Y nosotros Este Dejarla así Como que pasaron Nada más No Así que bueno Bueno Bienvenidas a José María Quinteros Que esta noche Este Aceptó La invitación Locutor Propietaria Propietaria De su FM Líder ¿Verdad? ¿Cuántos años José María Con su radio? Bueno Desde el 96 ¡Uh! Pero el programa Claro La radio Así que bueno Este Bienvenido Ya estábamos sacando la cuenta ¿Cuántas veces ha venido En estos 14 años de programa? 14 y pico Y unas cuantas veces Sí, sí A este estudio La primera Y bueno A usted Porque usted tiene un hijo adoptivo Claro Y bueno Él me dijo Yo quiero ir Dice porque le hice un recitado A mi papá Pero yo quiero Que vos invites a mi papá Este Adoptivo Así que bueno Él me pidió Que quería que lo invitara Porque él quiere Recitarle Que le escribió a su papá Pero darle el lugar a usted Que es el que El reemplazo Si es usted No lo sabía Se está enterando ahora Bueno Bueno Así que fe de Don Ofrio Un gusto también Que haya venido Se me ha venido Gaucho Aspargata Arrastra Sombrero Que después lo vamos a mostrar También un gauchito 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 Y bueno Y nano Fernando Nelson Con sus payadas Que la verdad Que lo hace Yo lo he visto En muy poco Pero esta noche Lo vamos a disfrutar Un sabio Un sabio Así que Vamos a tener Un lindo Un lindo programa Aquí en este En este espacio Bueno Las gracias Las gracias Este Atuendo Esta pollera Y las fajas Se las he pedido A Cristina Fiorda Así que mire Hemos estado De gaucha Norteña Según dice aquí José María Las botas De De pueblo De pueblo mío Son de invierno Le digo Tengo un calor Que ni se imagina Pero pollera Y fajas De Cristina Que ella es Integrante De danza Pueblo La remerita Es mía Así está La gaucha María Rosa Vestida Un peinado Que me lo hizo Una trenza Lateral Este Karina de Sousa Así que La billutería Bueno Ahí tenemos Bien gaucha Así Que es linda La ropa Nuestra Muy linda Es De midas Tenemos unos Aritos negros Con Cubis Transparentes Tenemos Un Brazalete De cuero Y tachas Y un Anillo De bolitas Este Adaptable Al dedo Sencillitas Estamos hoy Sencillitas Me faltó De alpargata Sencillita Y de bota Los anteojos De óptica Linda Espectaculares De sol A cualquier rancho Le ponen vidrio Doña Son Espectaculares Son de óptica Guaro Que dije Mal Bueno A un Otra auspiciante Bueno Estos son De los que De que hoy publicitan Óptica Guaro Gracias Este Lucas Por confiar En este espacio Mire Tita Galesio Me ha prestado Este jarrón Con estos girasoles Que también Representan Nuestro Nuestro Este Nuestro Campo Nuestra tierra Muchísimas gracias Al igual que esa faja Que es Este También de Tita Galesio De Artesanías del Carmen Muchas gracias Una torta Tenemos frutal Este Durazno Cerezas A la crema Y después Le voy a decir Qué tiene adentro Le agradecemos A Panadería Los Siete Hermanos De Julio Videla Usted tiene por ahí A mano Carlitos La La publicidad La La El sticker Para que sepan Este Donde queda Lejos Queda allí En Barrio Norte A una cuadra y media De la Escuela Nacional Número 5 Ahí está El teléfono De los Siete Hermanos 2273 42 36 98 Vaya Porque Muy buena Panadería Están creciendo Muy contentos Con la gente Que está apoyando Este nuevo Emprendimiento De Julio Nos ha dado Dos medial Lunotas Grandotas Rellenas Con jamón y queso Y sandwich De miga Así que Muchísimas gracias A Julio Y a Patricia Muchas gracias También a Pizza Sector Con las tradicionales Empanadas Que ya También Este Nos Nos tiene Acostumbrados Excelente Excelente Opciones ¿No? Para Convidar a nuestros Invitados Que es otro El programa Cuando uno Comparte algo Se hace mucho más Didáctico Mucho más Es como si Estuviéramos En casa Muchas gracias Nuevamente A Optica Guaro Gracias a Karina De Sousa Por este peinado Esta trenza Lateral Hermosa Y si usted Tiene que sacar Turno Porque tiene que Hacerse Algo en su cabello Cambiar de look O mantenerlo Ahora previo A sacar Turno Y Una seña Por el trabajo A realizar De esta forma Se trabaja ahora Así que muchas gracias A Karina De Sousa Y los sábados Todo noviembre Este Con su Academia Muchas gracias A Sodería Fernández Con la gaseosa Y una recomendación Un Malbec Nuevo Hormiga Negra Se llama Así que Mendocino Lo vamos a probar A ver qué tal es La hormiga negra Después le vamos a decir Qué tal es Ahí tenemos Las botas Nuevamente La pollera Poncho Y ¿Sabe qué? Tengo que decirle Que Pueblo mío Está Con una Super Oferta Hoy viernes Y mañana Sábado Liquidación De pares Sueltos Son De pares Que quedan No es que está Toda la tarea Sandalias Zapatillas Bolsegos Increíble Los precios Obviamente Es liquidación Son de contado O con Transferencia Pero no se pierda Esta oportunidad Porque La excelencia En calzados Y bueno Quizás Si es un bolseo Una zapatilla Es para usar En la temporada Que viene Pero también Hay sandalias Chatitas Así que No se lo pierda Pares Discontinuos Y mire la variedad Que hay Así que Visítela Visite Pueblo mío Allí en calle Belgrano Casi frente Al registro Civil Los agradecimientos Nuevamente Pizza Sector ¿Te antojaste Por una Por unas empanadas O unas pizzas 23, 25, 41, 22, 75 Panadería La Moderna De Jorge Juárez 22, 73, 42, 72, 01 ¿Y sabe qué? Ya Jorge Juárez Tiene pan dulces Muy, muy ricos Muchísimas gracias A Panadería Los Siete Hermanos De Julio Videla De Julio Videla Muchas gracias A La Molinera Que hoy lo hemos descansado Para el próximo programa Vamos a traer Este, sus productos Muchas gracias A Creaciones Claudia El teléfono de Carina de Souza El teléfono de Carina de Souza 22, 73, 45, 43, 57 Vivipintos Vivipintos, Micos, Miatra 23, 25, 40, 16, 26 Como corresponde 22, 73 Perdón 23, 25, 40, 16, 26 Y recuerde El mejor maquillaje Para nuestra piel Es un cutis Limpio Totalmente limpio Al acostarse usted Un, un, este Una, un Para limpiar nuestra piel Un agua mixelar De buena calidad Este, o si no simplemente Agua y jabón Y por la mañana Ahora viene la época De que los rayos UV Están terriblemente Así que No se olvide Del protector solar Porque después Se le mancha Toda la carita Vivipintos Nuevamente Muchas gracias Al igual que Valeria Acuña Mi esteticista 22, 73, 43, 31, 66 Midas Muchísimas gracias DMD Eventos Del señor Daniel McDermott 23, 25 56, 88, 54 Y el centro de mesa Realizado por Imagen and Graph Teléfono 23, 25 62, 47, 98 Creo que vendimos todo Nos vamos a la primer tandita Y cuando volvamos Nuestros invitados Ya en piso Y este Y conversando Y llevando este programa Adelante Gracias por estar ahí ¿Cuál es el punto de encuentro En Carmen de Areco? En el que podés disfrutar Las más ricas cremas heladas Y con el más variado gusto Sí, es heladería África Contamos con cómodas instalaciones Un patio de juegos Para niños Lo mejor para disfrutar En familia Y en el corazón de la ciudad Avenida Mitre y Moreno Acercate Te esperamos Heladería África Llegó la primavera Y en marroquinería Pueblo mío Los colores Lo hacen saber Sandalias Zapatos Y zapatillas De tendencia Para esta nueva temporada Marcas como Grabaña Active Ringo Entre otras Ya llegó la línea Alto verano En crocs Y sandalias de goma También para hombres Recordá que falta poco Para el día de la madre Y Eliana Te espera con muchas opciones Para que quedes bien Con ese regalo tan especial Indumentaria Billutería Carteras Billeteras Valijas Equipos materos Y mucho más Te esperamos En Belgrano 729 Frente al registro civil Consultá por promociones bancarias vigentes Marroquinería Pueblo mío Te desea Feliz primavera Forrajes Mundo Animal En Dufi Entre Saavedra Y Belgrano Venta de alimento Y accesorios Para mascotas Te esperamos Forrajes Mundo Animal Mundo Animal ¿Quién no recuerda A la señora Delia Y al doctor Echenique En su farmacia del pueblo Con más de 60 años De trayectoria En la esquina De avenida Mitre Y Rivadavia El tiempo ha pasado Hoy su nieto Facundo Continúa con el legado Farmacia Galesio Atención de todas las obras sociales Accesorios para bebés Artículos de perfumería Toda la línea de toallas Y protectores femeninos También en productos faciales Herborestería Herborestería Y la mejor atención Farmacia Galesio Celcanet Potencia el rendimiento De tu empresa Planes de hasta 50 migas Para optimizar al máximo Las posibilidades operativas Ya brindamos soporte A más de 20 empresas locales Lo mejor en internet Por fibra óptica Celcanet El internet que necesitas ZNR Laboratorio Realizamos los siguientes análisis Clínicos Microbiológicos Genéticos Libreta sanitaria Preocupacional Físico-químico Y microbiológico de agua PAP Consultá por otros Además Contamos con extracción a domicilio Teléfono 2273-41-1964 Ubicado en Azcuénaga E Ignacio Canal Horario de atención De lunes a viernes De 7 a 13 Y de 15 a 19 Sábados De 8 a 12 Horarios de extracción De 7 a 10 y 30 Y sábados De 8 a 10 y 30 ZNR Laboratorio En Carmen de Areco Nos acompaña En los invitados De María Rosa La concejal Karina Heffler Entre.telas.td. Cumple todas tus fantasías En telas Para recibir a tu bebé Vos o tu hogar Comunicate vía Facebook O Instagram A entre.telas.td. Disfruta De las pequeñas cosas Cada pequeño cambio Suma muchísimo En el hogar de tus sueños Pero no te estreses La clave está En no dejar de armar tu espacio Que tu hogar sea tranquilidad Y bienestar Blanco y más Deco Tips Home Deco Decoración de interiores Hogar Podés abonar Con tarjeta de crédito Débito Y mercado pago En Carmen de Areco Blanco y más ¿Crees pintar o decorar tus ambientes? ¿Te gustaría colocar texturado O impermeabilizar el frente de tu casa o tu comercio? ¿Necesitas arreglar tu techo? Visita Pinturerías del Carmen Tenemos líneas completas de pintura Texturados Cielo rasos de PVC Construcción en seco Pisos flotantes Y de PVC Terminaciones Y repintado automotor Además Herramientas y accesorios Sucursales En Avenida Mitra y Ascuénaga Y Rivadavia E Ignacio Canal Pinturerías del Carmen Incorporó a su línea de productos Alba Sistema Color Con más de 2.500 colores a tu elección Consultanos Pinturerías del Carmen Te ofrece las siguientes formas de pago Tarjetas de crédito, visa o máster De cualquier banco, emisor Cuotas sin interés todos los días Pinturerías del Carmen Siempre pensando en vos Desde Alaska Representantes directos de primeras marcas En productos congelados Pollo, pescado, mariscos y vegetales Venta directa de fábrica Don Jonte De chacinados y embutidos Milanesas y hamburguesas de pollo Carne, cerdo y pescado Línea completa de quesos Venta sal por mayor y menor Seguinos en Instagram y Facebook Arroba desde Alaska congelados Te esperamos en Belgrano y Rivadavia De lunes a sábado De 8 a 13 y de 17 a 21 horas Domingo de 9 a 13 horas Teléfono 2273-426771 Alberto Moncho e hijos Más de 50 años de responsabilidad y confianza Dedicada a la producción agropecuaria Que brindamos la mejor calidad En insumos para el agro A través de nuestro centro de soluciones integrales Innova de Bayer Con el respaldo de marcas líderes en el mercado Todos nuestros servicios de asesoramiento Siembra, cosecha, acopio y comercialización Son llevados a cabo Por un gran equipo profesional Que diseña y planifica Empleando toda la tecnología de vanguardia Y precisión aplicada al sector Alberto Moncho e hijos El agro es con nosotros En tecnología Pérez Desde hace 60 años Aplicamos la mayor tecnología Y la mejor calidad En la fabricación de repuestos y accesorios Para cosechadoras de todas las marcas Exportamos a más de 10 países Y contamos con puntos de venta En Carmen de Areco Buenos Aires Y Las Breñas Chaco Tecnología Pérez 60 años de confiabilidad Calidad y servicio Para Argentina y el mundo En un emprendimiento familiar Marcelo y Joaquín Berlangieri Te ofrecen quincenalmente los domingos De la parrilla a tu mesa Lechón asado Chancha asada con pelo o costillar Y si querés asado o pollo por encargue Simplemente tenés que hacer tu pedido Al celular 11 50 15 26 71 O en Castelli 446 A entregar a partir de las 12 horas Marcelo y Joaquín te esperan Vos podés reservar lechón entero Y te lo llevas directamente a tu casa A la hora de seleccionar Con qué vino acompaño el menú elegido No tengo dudas de a dónde voy a ir A El Fortín Tienda de vinos Visitanos Vas a encontrar excelencia en etiquetas Vinos de alta gama Bodegas boutique Tradicionales Espumantes Licores Gin Y anexo Botánicos Cocteleras Encurtidos Salames mercedinos Quesos saborizados Chocolates Cristalería Decantaría Y regalería Con precios Para todas las billeteras Visitanos en El Fortín Tienda de vinos San Martín 571 Instagram Arroba El Fortín Vinería Ok ¿Pasaste por antigüedades Don Carlos? ¿Ah no? Te comento lo que tienen Para ofrecerte Mesas de pinotea Muebles antiguos Cristalería Iluminación Y deco Y si necesitas Una mesa de arrime O para el quincho Bancos Muebles para baños Camastros O espejos Carlos Te los realiza A medida Y a tu gusto En madera Totalmente recicladas Llegate a su salón de ventas En Rivadavia 873 Autorreta Multimarcas Trabajamos solo con usados Seleccionados Con una amplia variedad Y más de 50 unidades En stock Tomamos tu usado Al mejor valor Financiamos en cuotas fijas Con la mejor tasa del mercado Y la primer cuota La pagás a los 60 días De cerrar el negocio Seguinos en nuestras redes Para ver nuestro stock actualizado Facebook Arroba Autorreta Guión bajo Automotores Instagram TikTok Arroba Autorreta Guión bajo Multimarcas Te esperamos en Rivadavia Esquina Muñoz En nuestro querido Carmen de Areco Tu próximo auto Está acá Llegó el calor Temporada de pileta Playa o balneario En arena Indumentarias Está la colección de verano 2024-2025 La más variada línea En vestidos Sores Bermudas Remeras Musculosas Lencería Camisolas Camisas Trajes de baño Zapatillas Ojotas Para toda la familia Los inmejorables precios Calidad Y atención Además Con todas las billeteras virtuales Y tu crédito Inmediato Pásate Por arena Indumentarias En avenida Mitre Música 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 y 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 vecinas y vecinos por consultas acerca del retiro de residuos no habituales como escombros restos de poda y cortes de pasto escribinos al 22 73 45 44 67 la recolección se realiza por zonas consulta qué día pasa el camión por tu barrio recordá que el máximo permitido es un metro cúbico pequeños volúmenes deberán depositarse en bolsas para facilitar el retiro en caso de ocupar la vereda o la vía pública se deberá solicitar autorización evite multas agenda este número para tus consultas 22 73 45 44 67 la ciudad limpia que queremos la hacemos entre todos y todas a vos te gustan las pastas si son las de tuti pasta seguramente una gran variedad en los rellenos de ravioles y sorrentinos calabaza y muzarela cuatro quesos jamón y queso verduras y muzarela verduras muzarela y jamón ricota y parmesano además los tradicionales tallarines ñoquis de papa y canelones también las salsas fileto rosa y bolonillo y camisa excelencia en sabor y calidad puedes abonar tu compra con cuenta dni te esperamos en avenida mitre mil 17 en la pérgola ubicada en rodríguez hoyo y dowlin vas a encontrar un lugar de recreo con ambiente familiar y climatizado pileta para adultos y también para niños comedor parrilla y galería capacidad para 45 personas para realizar un evento social cumpleaños bautismos o simplemente disfrutar en familia de momentos inolvidables y felices reserva tu estadía con anticipación al celular 2273 4186 39 para tener una ciudad más limpia sacar residuos domiciliarios de domingo a viernes entre las 19 y las 21 horas recordá que tus bolsas deben ir al canasto sigamos construyendo comunidad municipalidad de carmen de areco gestión iván mellagrán opciones para vacacionar en flamingo travel tigre viaje de ida y vuelta salidas 2 y 3 de noviembre tema y ken con entrada incluida salidas 2 de noviembre fiesta retro a bordo salida 30 de noviembre día de campo en la herradura incluye desayuno campestre almuerzo libre con bebida merienda show musical merienda show musical salida el 24 de noviembre noche porteña recorrido por los barrios porteños salida el 9 de noviembre termas san jose salida el 2 de noviembre mundo marino san clemente del tuyú salida el 23 de noviembre san bernardo 3 días 2 noches media pensión salida 11 de noviembre san rafael mendoza 6 días 4 noches desayuno docenas salida el 8 de noviembre periépolis y punta del este 5 días 3 noches media pensión salida el 15 de noviembre termas de río hondo 9 días 7 noches pensión completa salida 8 de noviembre flamingo travel contactarse con carina huida al 23 25 68 29 93 o en travesuras calle belgrano frente al registro civil me gusta el color de tu pelo tú la visión caramelo ve tú se volver el cielo es el cuerpito de modelo que me tiene por el solo si me toca yo me quemo yo me disfruto tu veneno y cada vez se ve más bueno yo me lo quitame todo a mí me gusta si me encantó me ponía a temblar el party cada que me dices mami me ponía a temblar el party cada que me me pegó como ni mano de tu piel y me enloquece tu forma de ser el notito viene el amanecer que esto tú me vas a ver que esto tú me vas a ver que esto tú me vas a ver que yo try me tonight you better get in the room right now que yo quiero dormir entre tu paso hay no existe una que más que me haga volar llegas al punto sin perder el tiempo me ponía a temblar el party cada que me dices mami me ponía a temblar el party cada que me me pegó como ni mano me pegó como ni mano me pegó dime lo que sea tu forma de ser el notito viene el amanecer me estoy tuve más y más y más y más tu piel dime lo que sea tu forma de ser el notito fue el amanecer no hola hola bienvenidos en este momento les quiero presentar esta propiedad ubicada en carmen de areco en el barrio campos de areco está en una zona increíble con un entorno inmejorable la propiedad es a estrenar tiene 200 metros cubiertos y un lote de 1700 metros les cuento que cuenta con tres dormitorios tres baños uno en suite una cocina divina comedor amplio y living realmente es una propiedad para disfrutar con piscina hermoso jardín y un lugar de sueños seguramente te va a interesar te voy a estar enviando el link y todos los datos para que vos las puedas tener presente gracias por recorrer conmigo esta propiedad yo que fijé las reglas que llevé las riendas que hice la ley tú que ponías cara carita de nada dejándome hacer yo que un amor recaba porque la verdad que estábamos degustando las empanadas claro esa es la de usted la que está al lado del televisor claro no pero vio así saluda a usted a su audiencia igual que Federico miren que gaucho que tengo doña miren que gaucho que se me han venido uno se me vino bota y otro se me vino alfargate sombrero chon si eso no es tradición Martín Pierro en poroto claro si si viene Martín Pierro se tiene que ir bueno muchísimas gracias por haber aceptado la invitación no por favor gracias al contrario al contrario nosotros nos agradecidos ¿no? por supuesto lo lindo es compartir un programa y que cada uno que por ahí que se yo este programa está abocado a la ama de casa que es la que se sienta en la cocina mira con el viejo un programa este y que bueno algo con un programa con contenido con nuestra gente con nuestra gente así que bueno este tanto José como Fede ya estuvieron y bueno y nada yo hace rato que lo invité yo dije bueno pero te quiero para el 10 de en vísperas del día de la tradición estamos vivos si estamos si si estamos ya al aire no por favor el agradecido soy yo y bueno se dio la se dio se dio si se dio la cita porque cuando te fui a invitar estabas en el medio de una transición de una operación de garganta claro claro entonces dijimos bueno para el 10 de la tradición entonces así que acá estamos bueno muchas gracias por la invitación por favor un gusto un gusto un referente de nuestra ciudad sin ninguna duda así que este muchísimas gracias nano no gracias por y bueno Fede también abajo el gorro abajo el sombrero está Federico así con poncho gracias a vos gracias bueno como vos lo decía hoy temprano cuando vos los invitaste al primero que fue que invitaste dijimos bueno ahí estaremos con nano donde siempre lo estamos encontrándonos con nano bueno tienen ahora un espectáculo mañana no mañana tenemos mañana en el encuentro que lindo si ahí va a estar bueno Fede y WC por 2 ajá que lindo estaremos llevándole unos versos a la gente claro que se quiera rimar para reafirmar esta nuestra tradición nuestra tradición aparte de nuestra identidad que Carmen de Areco tal cual si por algo nos relacionan es por es por el tradicionalismo por el tradicionalismo que tiene cuando uno toca viajar y entrar a otros lugares y decís Carmen de Areco enseguida si te tiran si primero que estamos cerca de San Antonio muchos por ahí este si si siempre hay que estar aclarando si están aclarando somos Carmen de Areco la diferencia claro el otro día hablaba yo con con Pedro Sabuide que es un payador que está radicado en toda Isla Pampa y me hizo un reportaje y entonces le expliqué la diferencia claro porque si no dicen los pagos de Areco claro si no que se droga él igualmente me dijo a mi carmelero como si si carmenio carmelero claro y el de San Antonio de Areco es arequero es arequero claro claro así que vale la pena y cuantos han entrado en Carmen de Areco pensando que San Antonio se enamoraron de nuestra ciudad y se vinieron a vivir acá una de ellas Aida sin duda si si Aida cuando andaba con que empezó a trabajar en tu radio claro venían a vender licores licores a la feria si si entró no 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 sé si equivocada ella vino vino diciendo carne San Antonio de Areco San Antonio de Areco terminaron en la feria vendiendo este producto que hacían con sus propias manos claro y de pronto se se quedaron se radicaron acá y bueno ahora ella está en Tres Argentos en Tres Argentos alquilaron la quinta en la que vivían en Moreno Morón y este se vinieron para acá y bueno así es y después tuvo la posibilidad de de comprarse una radio y allí está y empezó siendo radio en tu radio en tu radio si en tu radio si si son las cosas que y daban recetas también si 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 después le voy a pasar el programa cuando salga a youtube y la feria del Carmen es un punto de referencia para decir que otro que somos del Carmen de Areco y es una de las pocas ferias que quedaron ¿verdad? si 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 es que no hay es una de las poquitas me parece que es la única que quedó no hay como esta claro porque hay exclusivamente de vacunos hay exclusivamente de segualizos pero inclusive llegó un momento que había aves de corral ahora hay un montón de cosas que no se pueden vender por una cuestión de la fauna pero en realidad como esta en un momento no había en ningún lado si si y fue un punto de encuentro José en aquel momento cuando no estaba el whatsapp no estaba la tecnología acá se encontraban los animadores los jinetes los cantores y más de una ficha es claro más de una ficha se había armado una cantina de la peli si seguro se sentaban grandes fiestas que hace 15 días fue la especial ¿no? de una de las firmas porque ahora se abre claro se abrieron las firmas la sociedad por los hermanos ¿no? claro cada cual su nombre claro o su seudónimo en realidad claro vería Lito o Toti o Toti y Toti claro bueno gracias José por haber también aceptado la invitación aparte arrancar a simple invitación con todo en la mesa hacer ruido y dicen vetele nomás que está toda la descripción ¿cómo no estar acá? ¿eh? ¿cómo no estar acá? lo bueno son los auspiciantes obviamente a ellos agradecerles y a usted por supuesto por convocarnos en esto que si es cierto una víspera del día de la tradición que tanto encierra la palabra tradición tal cual o la pilcha gaucha a la cual uno respeta mucho tal cual porque bueno el paisano no es una forma de vestirse sino una forma de ser no una forma de ser tal cual una forma de vivir de pensar claro y de transmitir de generación en generación de eso se trata la palabra tradición claro es de ir pasando de generación en generación claro nuestras sanas costumbres de las que venimos aprendiendo y las que debemos a nuestras futuras generaciones inculcar ¿no? tenemos una cultura que tiene una blanca de rosa a ver con un molo presentarían a usted no cuando se termine la hormiga negra no se lo que quiere claro por eso antes que se termine son ahora vamos va lindo claro bueno preséntelo José preséntelo usted decía recién que es uno de los baluartes que tiene este género y es cierto uno tiene la posibilidad también de andar en la zona trabajando con esta profesión que he adoptado ¿no? y es cierto de que Nano desde muy chico tiene la enorme virtud no solamente de componer porque el ángel del poeta baja sino por conocer lo que escribe porque ha sido un hombre que sabe lo que es tirar un caballo de la boca sabe lo que es una manéa sabe lo que es un trabajo de un poestero sabe lo que significa lo que está poniendo en un título y desarrollando ese título valga la redundancia de cual sea el tema que después se lleva el disco obviamente que hoy en día ya no se usa el malo físico ya no se usa más ni el cassette ni el compacto ahora se trabaja pensando en lo que son las plataformas digitales pero de esa forma o desde la antigua usanza Nano ha creado muchísimos discos ya le vamos a preguntar cuantos temas tiene registrado le cedo le cedo un lugar no 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 ya le dije que la presentación la hace usted así que hagále la entrevista primero vamos con el primero de los temas y va a contar como nace Fernando Nano Nelson Nano para los amigos Nano para los amigos el de las estancias el de las estancias si bueno un amigo me en esto de que estaba contando de ver de escribir yo lentamente le escribo al hombre de campo al al menos igual pero repito lo que dijo el dije porque conoces claro claro lo que significa el poestero lo que significa el hombre de campo si si porque el caballo yo por muchos años fue un medio de vida mío entonces me quedaron esas esas vivencias para poderla volcar en una volcarla en la escritura y bueno y trato siempre de buscar algún detalle para que el hombre que escuche se sienta identificado cositas que para enriquecer para enriquecer si era algún detalle que a veces que si no lo viviste es medio difícil que te sabe hay que hablar de la encía de un caballo de como se trabaja con determinado bocado claro claro muchas veces cuando termino el verso y dice usted anduvo con esto no no si viene con esa inquietud y yo donde saca son esas cosas y bueno y esto de las estancias que una vez siempre intentando buscar un tema que esta tan trillado y demas claro un amigo me dice porque no hace un recorrido del partido y nombrá las estancias es medio difícil porque se van vendiendo y cambiando la firma y cambiando la firma bueno pero fuimos buscándoles la vuelta y realmente es una letra para decirla acá en Carmen Dereco porque por ahí no se puede decir en algún otro lado claro porque no se conocen no conocen los lugares dice claro el campo ha ido cambiando a pasos agigantados con estancias que han marchado y otras que siguen quedando nuevos dueños heredando la abranza de nuestro suelo marchando tras del ciñuelo de aquel pionero inmigrante que entró a producir constante cuando esto era pampa y cielo territorio bendecido primeramente ovejero agrícola ganadero el tiempo te ha convertido y rescato del olvido estancia de enorme talla y si mi pluma no falla en cada renglón prolijo pues a ellas me dirijo con admiración y agallas los viejos campos emunió que después fue camuirano y en un presente cercano farabela y arguco perez compán quien compró una reliquia de ayer aguas claras a mi entender ahí su ciclo culmina antes con la josefina los hombúes de blaquier continuando alegre tranco bicho el tambo don tomás y mirando más para atrás samarúa que hoy es blanco arnesto guigan lo enanco con mi expresión más genuina lo bilió la carolina que junto al camino ayo eterna las don yayo querida santa marina ahora pensando me quedo para no cometer un yerro florelli borrel de pierro y los campos de escobedo a los marsiglia no puedo olvidarme en este paso estancia flura migazo torretas con su tambito y al costado lucerito lo que ayer fue tirabazo moderna empresa lechera pues entonces muy activa la firma olicap de oliva en su rubro una pionera maimano la montonera su recuerdo aún divaga los rodex con un suriaga y cuanta historia caray se ha tejido en el tatay que al mencionarla me halaga siguiendo la vía ciega como aquel linchera pobre y al enfrentarme los cobre su incrisión en la gallega hoy la leche no se entrega con ese arduo trajín se han retirado los martín tamberos tradicionales olvidado los manantiales como Keny en su confín cuando a tres sargentos llego el día va amaneciendo a rancho voy descubriendo con mi memoria y mi apego los astres que desde luego sigue como encendida la laura san juan con vida el moro los ciervos el timbó santa brígida cambió para llamarse la florida de prati la casa vieja bereterví de león y la casuarina añeja mi oriento y paro la oreja oigo de prati chichín garabaglia en un sinfín y mientras mi pingo escarba voy divisando las parvas de la familia Dupín los basanta y el rocío cual muy rápido me aparto los magdermos y macartos entre sobrinos y tíos a la meda con su río ordijarán a las blanqueadas y al extender la mirada ver tantas vacas me alegra son de la estancia la negra parecen como sembrada me detengo por la huella ya Melisabal se fue recordando la 2T y se peda enfrente de ella tambo y estancia la estrella la guardia en un verde llano la firma oscunepio lano pretervide le suena estancia grande la helena repartida por hermanos Pedro Borelo tranquilo Rubela la Caledonia no me olvido la colonia como las mulas de grilo y sigo enredando el hilo de la forma más paisana al cóndor mi verso hermana los monchos y parasuelos caballos de todos pelos retosando en las marianas veo apenas lo hubier la madrugada el compás San Enrique y la paz firma fite en el ayer sin detener el quehacer más obrio en su lucha franca a sujeto la retranca Lauren Rizzo conocido y termino el recorrido en la extensa vallimanca cuando fui a desencillar me vino en una duda hijuna pensé que seguro alguna me ha faltado de nombrar creo sabrán perdonar no fue con mala intención pues dejo la invitación sin que ninguno se asombre para que usted coloque el nombre que escapó a mi inspiración que barbaro casi nada eh que barbaro se hace largo el recorrido cuanta distancia no las tengo contadas pero si nombro unos cuantos una cuanta espectacular ese aplauso por favor que yo lo estaba grabando del teléfono porque mañana cuando baje el álbum lo voy a lo voy a poner como homenaje a Miriam de la tradición de la tradición bueno hace unos años la hemos escrito y debe ser unos 5 o 6 años y la grabé para traerla acá a Cultura para que la suban claro para que la graben si la grabé me acompañó Lagos claro Osvaldo Lagos un guitarrista en Jesús María para fui hasta la casa de él que tiene un estudio y la grabé esa y la de los artistas y bueno para que queden creo que la de los artistas está en Youtube los artistas de mi pueblo de mi pueblo esa también me dijo él que la iba a recitar después seguro que estará en su retratorio para la noche de hoy pero bueno eso y tantos tantas de los que ha llevado como dije entonces a discos primero es en cassette claro primero arrancate la era cassette claro después la tecnología fue avanzando y uno se tiene que ir ayornando a lo que es el presente es así a pesar que lo mío ha sido de manera intermitente todo lo de la música porque arranque de muy pequeño y José me contrató para un festival en el Carmenio que venía Soncocanta claro Soncocanta y a ver te voy a decir más los del monte y Marcelo de Iribar claro y tengo la foto con Julio Cormillo me acompañaba en guitarra con la guitarra jovencito claro 13 y yo 14 o 15 y Julio 13 mira que bueno y ahí yo más o menos hasta los 18 o 20 medio que claro y después bueno abandoné por mucho tiempo y siempre la cuento esta anécdota porque era algo que yo lo tenía en el olvido a esto claro que también valga la redundancia también otra vez protagonista José lo que voy a contar sí una noche vine a Adrián Maggi acá a los José nosotros íbamos siempre a tomar las copas a la terrecita bueno ya nos quedamos nos cobramos la entrada ya sentados en la mesa y esa noche yo de esto totalmente nada ya te he olvidado alguna letra por ahí por ahí rastar la guitarra como para la ocasión y canta Adrián se baja pero quedó la gente y entonces me decían subí una letra me voy a olvidar porque si no lo ensayá y lo ensayá por ahí se te va claro y bueno dije tres letras y entonces Maggi se para y dice son tuyas y la escribí yo y dice no vos tenés que grabar yo te voy a doy la palabra acá delante de toda la gente y vino a él a buscarme en la semana comimos un asado sí sí pero no sé qué y que al final no lo pudimos llevar a cabo el disco pero él no sé que habrá despertado el mí claro que volví ahí a escribir mirá y empecé a lo mejor el empujón que precisaba sí pero yo esto qué sé yo cómo se dio entonces empecé a escribir nuevamente ahí llegué a mi casa a los pocos días terminé dos letras que las tenía empezadas hace muchos años y empecé y empecé a grabarlos en el teléfono con el grabador de voz en el teléfono claro compartí entre amigos empezó a aparecer algo raro tipos que llamame del eco no pedí su teléfono porque escuchó unos versos que eran borradores claro sí 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 entonces bueno y otra vez Adrián también nos encontramos no lo tuyo va por ah es porque cuando fui al al preparadero me pregunta cómo habían dado dice pero igualmente no es por ahí lo tuyo dice lo tuyo va a ser grabar algo serio y largarlo y bueno y verás si la gente lo que por ahí la gente no conoce lo que significa una producción independiente al tener una compañía discográfica que te respalda está igual hoy en día hay mucho esfuerzo detrás del producto que se hace claro de forma independiente porque vos tenés que pagar las horas de estudio todo tenés que pagar la edición tenés que pagar el papel la gráfica que se le dice todo todo absolutamente todo y después ir a peña en peña a vender a vender que ya no lo consume la gente que ya no lo consume porque esto claro o si no saben porque le suelen preguntar a la gente que por ahí son de una generación grande y si no tiene pendrive don porque se usa meter todos los discos que vos tenés en un pen que claro entran como ha ido cambiando en poco tiempo a los 18 años grabé un cassette fui uno de los primeros que grabó acá en en zona gris en zona gris con Roberto si y hago el cassette ah estaba en la por definir ¿cassé o CD? no, no si la gente de campo tuviera CD no recién aparecía claro recién se hablaba el cassette pero después lo reemplaza al CD al CD y las redes y hoy el pendrive ya no viene mal el vehículo para con CD el vehículo no viene más con CD o sea directamente viene el puerto USB claro para meter el pendrive y eso tenés la elección de borras cuantas veces quieras y volvés a ponerte cargar lo que querés claro el compacto el CD no era así se rayaba y tiraron y lo adaptaban para otro no sirve más no sirve más y lo bueno de la red es eso que bueno primero que la difusión que tiene que vos no sabés a donde llega y después que no se va va a quedar ahí no se pierde claro porque hay un montón de obras de artistas muy importantes por una cuestión generacional claro si, si, si no, no y hay gente que que busca que colecciona y que sube entonces uno puede bueno reencontrarse con reencontrarse con digamos con cosas que ya estaban que ya estaban en el olvido que ya estaban en el olvido claro inclusive hasta se escucha con el con el típico ruido de la púa claro porque sabés que lo han digitalizado pero la púa para producir ese riquito de vinilo había de meterle la púa por mejor que tuviese estaba la fritanga que le dicen pero bueno es la tecnología que se llevó a hoy en día los estudios de grabación están todos dotados de filtros y muchas cosas para que obviamente tenga el sonido que tiene que tener pero bueno el tiempo ha ido permitiéndose estas cosas claro y cuántos temas más o menos has compuesto y yo creo que debo andar en 90 100 versos más o menos mirá mirá que bien si he hecho algo después grabé algo que no me gustó y vamos a decir lo más profesional que hice fueron estos últimos tres uno se llama marca líquida el otro semilla de mi cosecha y el último que que escribí de los cancillos que lo grabó con un guitarrista en Endorrego y él tiene un estudio de grabación y él me ha subido a las a las a las plataformas de lo que es Spotify y Youtube y ahora un amigo de Buenos Aires Ramiro Ferreira se está encargando del Instagram y del TikTok porque yo soy muy potrón en esto y no le tengo paciencia claro pero hay que estar en eso hay que estar en eso Jorge Díaz el cantor de Jorge Díaz el cantor de Salto me decía ayer y tenía razón uno a veces quiere no aprender claro quiere seguir desconociendo claro quiere seguir desconociendo le gusta no aprender a veces a uno de estas cosas pero bueno y si gracias a Dios en el ambiente claro se ha generado un lindo te conoces sos conocido se van escuchando muy bien claro se van escuchando valoran ¿no? porque hay que sentarse escribir ¿cuántas distancias nombraste? la verdad que no no sé pero si son unas cuantas y lo que tiene raro la escritura que a veces la gente dice no me escribí algo y por ahí una rima se puede pero si uno quiere decir algo uno se puede estar solo con un vino tranquilo y no poder hacer la estrofa y capaz que vas en la camioneta y se te ocurre tener que pararla porque había una idea y hay que notarla porque se van el ángel poeta es eso es eso no se sabe en que momento llega claro y bueno y hay que tener el papel y el papel y un lápiz vas manejando me lo ha contado Enrique claro me lo ha dicho ha ido viajando él se tira la orilla y va a buscar lo que sea una servilleta porque después esa estrofa no vuelve es increíble o la idea para escribir un verso claro sale un temazo seguro si yo grabo enseguida a ver saco el teléfono así me venga una idea claro mira que lindo para escribirle esto y el disparador no se sabe donde puede estar no se sabe claro por lo menos en mi caso me parece que me ha parecido en general en general y hay épocas de sequía me dice Tito Lito porque a veces me preocupa porque a veces pasan meses que no te sale no no nada y hay besos por la mitad un montón claro 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 es cuando llega la inspiración es así medio inexplicable claro hablar de lo que es tecnología y todo volcando a lo que es el hombre de campo o lo que se utiliza ahora para cuidar la siembra le ha hecho un verso al silo bolsa al silo bolsa también claro que locura o sea un plástico que llegó pero bueno pero sin embargo lo que significa eso claro antes había que si no se mandaba los silo previo a secar la semilla claro acá del mismo campo pasa al silo bolsa y se conserva claro aparte de ser algo novedoso por conservar claro después el uso que tiene el uso que tiene después hay rancho hay rancho hay rancho hay rancho y a mi la invitación de ese verso me sale estaba leyendo el libro Domingo Vero de mi galpón y él le escriba la alpillera la alpillera si si la agarraban pero después lo agarraban para agarrar un asador para tantas cosas si 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 yo quiero hoy en este momento que esta vigente porque me gusta escribir bastante el presente claro te recuerdo el silo bolsa entonces bueno hablo un poco de de que para realmente para lo que sirve que para almacenar pero después para un montón de otras cosas por ejemplo la jineteada de Madariaga que recién hablamos fuera de cámara veo un montón de aleros de silo bolsa por la sombra claro porque tan resistente tan resistente tal cual tal cual este quiere cantar usted quiere payar el verso que hizo su papá ese no lo vamos a hacer porque bueno lo vamos a tener miedo a olvidarlo porque el amigo andaba cuando yo lo voy a llamar andaba complicado con el trabajo pero bueno vamos a ver si la semana que viene nosotros lo terminamos bueno como no para el viejo para el querido viejo si a veces eso pidió que claro tal cual tal cual hay que esperar el momento también claro claro y a ver entrevítenle a usted a su hijo postizo y dígale que no va a pasar un discípulo de José claro un discípulo heladero eh como eh chiquito chiquito eh pero bueno no 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 casualmente este sábado me acompañó a mercedes y claro como estaba wisi por dos el tipo le pidió a miguelito wisi si podía decir un verso ajá 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 y a ver Anselmo y Horacio por supuesto gustoso ni ningún problema claro sí pero bueno ya lo llamó directamente Anselmo y subió e hizo unos versos una rima ahí qué grande fe de él eso lo que tiene lo que tiene un poder él que el antro el antro repetido la improvisación claro que es muy distinto lo mío es un decir un recitar claro el verso ya está escrito ya está escrito y lo otro es payar payar el payar la referencia que hace el verso claro al el verso repentino claro sí 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 ¿Vamona? vamos Soy Donofrio Federico de estos pavos carmereros y con este haciendo campero todo el público le explico no me arrumo ni me achico a la hora de versear mi oficio mi oficio es animar lo digo sin un reproche tengan todos ustedes muy buenas noches para los que gusten mandar nací como nacen todos sabe el rojo color pero me oscuro el amor de una guitarra machaza la que siempre estuvo en casa junto a mi viejo querido y aunque a veces me despido ni lejos mi vida va vuelvo donde están los autores de mi día localea la fe ternura y amor y con todo mi fervor aplaudan aplaudan este paisano que es el mejor muy bien muy bien muy bien Fede muy bueno Fede muy bueno muy bueno muy bueno felicitaciones gracias Manuza bueno que le parece si seguimos ahora descansando un poquito la garganta sería muy bueno si vamos con la hormiga porque eso es lo que tienen los versos es dar mucha sedes bueno carmenia de mi vida nos vamos a la segunda cantita preste atención a todos los auspiciantes porque seguramente alguna propuesta a usted le va a gustar gracias linda de mi querer ¡Claro! 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 ¿Cuál es el punto de encuentro en Carmen de Areco en el que podés disfrutar las más ricas cremas heladas y con el más variado gusto? Sí, es Heladería África. Contamos con cómodas instalaciones, un patio de juegos para niños, lo mejor para disfrutar en familia y en el corazón de la ciudad. Avenida Mitre y Moreno, acercate, te esperamos. Heladería África. Llegó la primavera y en Marroquinería Pueblo Mío, los colores lo hacen saber. Sandalias, zapatos y zapatillas de tendencia para esta nueva temporada. Marcas como Grabaña, Active, Ringo, entre otras. Ya llegó la línea Alto Verano en Crocs y sandalias de goma, también para hombres. Recordá que falta poco para el Día de la Madre y Eliana te espera con muchas opciones para que quedes bien con ese regalo tan especial. Indumentaria, billutería, carteras, billeteras, valijas, equipos materos y mucho más. Te esperamos en Belgrano 729, frente al Registro Civil. Consultá por promociones bancarias vigentes. Marroquinería Pueblo Mío te desea feliz primavera. Porrajes Mundo Animal, en Dufi, entre Saavedra y Belgrano. Venta de alimento y accesorios para mascotas. Te esperamos. Porrajes Mundo Animal. Con Celcanet, hace que tu negocio vuele. Planes de hasta 50 megas para comercios y todo tipo de emprendimientos. Si estás en la web, querés Celcanet. Celcanet. Lo más rápido, lo más seguro y con los mejores precios. Celcanet. El Internet que necesitas. El Internet que necesitas. ¿Quién no recuerda a la señora Delia y al doctor Echenique en su farmacia del pueblo, con más de 60 años de trayectoria en la esquina de Avenida Mitre y Rivadavia? El tiempo ha pasado, hoy su nieto Facundo continúa con el legado. Farmacia Galesio, atención de todas las obras sociales, accesorios para bebés, artículos de perfumería, toda la línea de toallas y protectores femeninos. También en productos faciales, herborestería y la mejor atención. Farmacia Galesio. ZNR Laboratorio. Realizamos los siguientes análisis. Clínicos, microbiológicos, genéticos, libreta sanitaria, preocupacional, físico-químico y microbiológico de agua. PAP. Consultá por otros. Además, contamos con extracción a domicilio. Teléfono 22-73-41-1964. Ubicado en Azcuénaga, Ignacio Canal. Horario de atención de lunes a viernes de 7 a 13 y de 15 a 19. Sábados de 8 a 12. Horarios de extracción de 7 a 10 y 30. Y sábados de 8 a 10 y 30. ZNR Laboratorio. En Carmen de Areco. Nos acompaña en los invitados de María Rosa, la concejal, Karina Heffler. Entre.telas.td. Cumple todas tus fantasías en telas. Para recibir a tu bebé, vos o tu hogar. Comunicate vía Facebook o Instagram a entre.telas.td. Disfruta de las pequeñas cosas. Cada pequeño cambio suma muchísimo en el hogar de tus sueños. Pero no te estreses. La clave está en no dejar de armar tu espacio. Que tu hogar sea tranquilidad y bienestar. Blanco y más. Deco Tips. Home Deco. Decoración de interiores. Hogar. Podés abonar con tarjeta de crédito, débito y mercado pago. En Carmen de Areco. Blanco y más. ¿Quieres pintar o decorar tus ambientes? ¿Te gustaría colocar texturado o impermeabilizar el frente de tu casa o tu comercio? ¿Necesitas arreglar tu techo? Visita Pinturerías del Carmen. Tenemos líneas completas de pintura, texturados, cielos rasos de PVC, construcción en seco, pisos, flotantes y de PVC, terminaciones y repintado automotor. Además, herramientas y accesorios, sucursales en Avenida Mitra y Ascuénaga y Rivadavia e Ignacio Canal. Pinturerías del Carmen incorporó a su línea de productos Alba Sistema Color. Con más de 2.500 colores a tu elección. Consultanos. Pinturerías del Carmen te ofrece las siguientes formas de pago. Tarjetas de crédito, visa o máster de cualquier banco emisor, cuotas sin interés todos los días. Pinturerías del Carmen, siempre pensando en vos. Desde Alaska, representantes directos de primeras marcas en productos congelados. Pollo, pescado, mariscos y vegetales. Venta directa de fábrica Don Jonte de chacinados y embutidos. Milanesas y hamburguesas de pollo, carne, cerdo y pescado. Línea completa de quesos. Ventas al por mayor y menor. Seguinos en Instagram y Facebook. Arroba desde Alaska congelados. Te esperamos en Belgrano y Rivadavia de lunes a sábado de 8 a 13 y de 17 a 21 horas. Domingo de 9 a 13 horas. Teléfono 2273-426771. Alberto Moncho e hijos. Más de 50 años de responsabilidad y confianza dedicada a la producción agropecuaria. Que brindamos la mejor calidad en insumos para el agro. A través de nuestro Centro de Soluciones Integrales Innova de Bayer. Con el respaldo de marcas líderes en el mercado. Todos nuestros servicios de asesoramiento, siembra, cosecha, acopio y comercialización. Son llevados a cabo por un gran equipo profesional que diseña y planifica. Empleando toda la tecnología de vanguardia y precisión aplicada al sector. Alberto Moncho e hijos. El agro es con nosotros. En Tecnología Pérez, desde hace 60 años, aplicamos la mayor tecnología y la mejor calidad en la fabricación de repuestos y accesorios para cosechadoras de todas las marcas. Exportamos a más de 10 países y contamos con puntos de venta en Carmen de Areco, Buenos Aires y Las Breñas, Chaco. Tecnología Pérez, 60 años de confiabilidad, calidad y servicio para Argentina y el mundo. En un emprendimiento familiar, Marcelo y Joaquín Berlangieri te ofrecen quincenalmente los domingos de la parrilla a tu mesa, lechón asado, chancha asada con pelo o costillar. Y si querés, asado o pollo por encargue, simplemente tenés que hacer tu pedido al celular. 11-50-15-26-71 o en Castelli-446. A entregar a partir de las 12 horas. Marcelo y Joaquín te esperan. Vos podés reservar lechón entero y te lo llevas directamente a tu casa. A la hora de seleccionar con qué vino acompaño el menú elegido, pero no tengo dudas de a dónde voy a ir. A El Fortín, tienda de vinos. Visitanos, vas a encontrar excelencia en etiquetas, vinos de alta gama, bodegas boutique, tradicionales, espumantes, licores, gin y anexo botánicos, cocteleras, encurtidos, salames mercedinos, quesos saborizados, chocolates, cristalería, decantaría y regalería. Con precios para todas las billeteras, visitanos en El Fortín, tienda de vinos, San Martín 571, Instagram, arroba El Fortín Vinería OK. ¿Pasaste por Antigüedades, don Carlos? ¿Ah, no? Te comento lo que tienen para ofrecerte. Mesas de pinotea, muebles antiguos, cristalería, iluminación y deco. Y si necesitas una mesa de arrime o para el quincho, bancos, muebles para baños, camastros o espejos, Carlos te los realiza a medida y a tu gusto. En madera totalmente recicladas, llégate a su salón de ventas en Rivadavia 873. Autorreta Multimarcas. Trabajamos solo con usados seleccionados, con una amplia variedad y más de 50 unidades en stock. Tomamos tu usado al mejor valor. Financiamos en cuotas fijas, con la mejor tasa del mercado. Y la primer cuota la pagas a los 60 días de cerrar el negocio. Seguinos en nuestras redes para ver nuestro stock actualizado. Facebook, arroba, autorreta, guión bajo, automotores. Instagram, TikTok, arroba, autorreta, guión bajo, multimarcas. Te esperamos en Rivadavia, esquina Muñoz, en nuestro querido Carmen de Areco. Tu próximo auto está acá. Llegó el calor. Temporada de pileta, playa o balneario. En arena indumentarias está la colección de verano 2024-2025. La más variada línea en vestidos, sores, bermudas, remeras, musculosas, lencería, camisolas, camisas, trajes de baño, zapatillas, hojotas. Para toda la familia, los inmejorables precios, calidad y atención. Además, con todas las billeteras virtuales y tu crédito inmediato. Pásate por Arena Indumentarias en Avenida Mitre. Pásate por Arena Indumentarias en Avenida Mitre. Vecinas y vecinos. Por consultas acerca del retiro de residuos no habituales, como escombros, restos de poda y cortes de pasto, escribinos al 2273-454467. La recolección se realiza por zonas. Consulta qué día pasa el camión por tu barrio. Recordá que el máximo permitido es un metro cúbico. Pequeños volúmenes deberán depositarse en bolsas para facilitar el retiro. En caso de ocupar la vereda o la vía pública, se deberá solicitar autorización. Evite multas. Agenda este número para tus consultas. 2273-454467. La ciudad limpia que queremos, la hacemos entre todos y todas. A vos, ¿te gustan las pastas? Si son las de Tuti Pasta, seguramente. Una gran variedad. En los rellenos de raviolis y sorrentinos. Calabaza y muzarela. Cuatro quesos. Jamón y queso. Verduras y muzarela. Verduras, muzarela y jamón. Ricota y parmesano. Además, los tradicionales tallarines, gnocchis de papa y canelones. También las salsas, fileto, rosa y bolognesa. Excelencia en sabor y calidad. Podés abonar tu compra con cuenta DNI. Te esperamos en Avenida Mitre 1017. En La Pérgola, ubicada en Rodríguez, Ollo y Daulín, vas a encontrar un lugar de recreo. Con ambiente familiar y climatizado. Fileta para adultos y también para niños. Comedor, parrilla y galería. Capacidad para 45 personas. Para realizar un evento social, cumpleaños, bautismos o simplemente disfrutar en familia de momentos inolvidables y felices. Reserva tu estadía con anticipación al celular 2273-418639. Para tener una ciudad más limpia, saca residuos domiciliarios de domingo a viernes entre las 19 y las 21 horas. Recordá que tus bolsas deben ir al canasto. Sigamos construyendo comunidad. Municipalidad de Carmen de Areco. Gestión, Iván Villagrán. Opciones para vacacionar en Flamingo Travel. Tigre, viaje de ida y vuelta. Salidas, 2 y 3 de noviembre. Tema Iken, con entrada incluida. Salidas, 2 de noviembre. Fiesta retro a bordo. Salida, 30 de noviembre. Día de campo en la herradura. Incluye desayuno campestre, almuerzo libre con bebida. Merienda show musical. Salida, el 24 de noviembre. Noche porteña. Recorrido por los barrios porteños. Salida, el 9 de noviembre. Termas, San José. Salida, el 2 de noviembre. Mundo Marino, San Clemente del Tuyú. Salida, el 23 de noviembre. San Bernardo, 3 días, 2 noches. Media pensión. Salida, 11 de noviembre. San Rafael, Mendoza. 6 días, 4 noches. Desayuno, 2 cenas. Salida, el 8 de noviembre. Periépolis y Punta del Este. 5 días, 3 noches. Media pensión. Salida, el 15 de noviembre. Termas de Río Hondo. 9 días, 7 noches. Pensión completa. Salida, 8 de noviembre. Flamingo Travel. Contactarse con Karina Huida. Al 2325 68 29 93. O en Travesuras, calle Belgrano. Frente al Registro Civil. Estudio. Estudio. La, 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 la. La, 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 la. Me gusta el color de tu pelo. Tú lo ha visto en caramelo. Ves tú se volver el cielo. Es el cuerpito de modelo que me tiene. Por el solo si me toca yo me engano. Yo me desfecho tu veneno. Y cada vez se ve más bueno. Púchamelo aquí, dame todo a mí. Me gusta, sí, me encanta. Me ponía a temblar el party. Cada que me dices, mami. Me ponía a temblar el party. Cada que me. Me pegó como ni maná. Tú quieres. Dime lo que se fue a amanecer. El modito viene al amanecer. Just to do it, más y más y más. Tú quieres. Dime lo que se fue a amanecer. Dime lo que se fue a amanecer. Just to do it, más y más. Ay, guys, you're dreaming tonight, you better get in the room. Right now. Can't get home and me to turn tu paso. Ay, let's eat tonight, y más. Dime a car, volar. Chicas, al punto, siempre tener el tiempo. Me ponía a temblar el party, cada que me dices, mami Me ponía a temblar el party, cada que me Me pegó como una hermana Tu piel, dime lo que sea tu forma de ser El maldito viene al amanecer Tu piel, dime lo que sea tu forma de ser El maldito viene al amanecer Tu piel, va a ser Bienvenidos a esta quinta de una hectárea ubicada en Carmen de Areca Te cuento que estamos a 150 kilómetros de capital Esta quinta te ofrece la propiedad principal con detalles de época, todo a nuevo Cuenta con un jardín maravilloso, un embú para disfrutar y un estanque para quedarse y no irse Acá te cuento, tenemos cuatro casitas de campo, tres de dos ambientes Y una de tres ambientes Para concluir, te cuento que tiene un salón de pesos múltiples Listo para empezar a trabajar y además toman inmuebles en parte de pago Tanto en la Argentina como en Brasil Comunicate y ve tus alternativas, llega a tu posibilidad Bueno caballeros, nos ha escrito un televidente, ¿eh? Muchas gracias a Marcelo del Nigeri que dice Marcelo Que programa hermoso que es un placer escucharlo y ver a gente que hable de nuestra tradición Y la verdad está re emocionado Un saludo a Marcelo Un gran tropillero Un gran tropillero Que no se maneja las carnes asadas Y aunque sea un choripano a tener que traer Así que bueno, un saludo a Marcelo Uno, como está informada en las redes principalmente, ¿no? ¿Cuánto, que no se ha perdido el ritmo De cuántas fiestas con tradición, ¿no? Por acá en los alrededores dan Que hay patios, ¿no? Folclóricos que hay Hoy por hoy que defienden nuestra tradición Sí, primero vamos a arrancar desde acá Veo que han resurgido desde la actual gestión Fiestas, tanto sea Goín Ahora tienen en el calendario tres fiestas La fundacional, que es en el mes de abril La de San Agustín, que es en el mes de agosto Ya en el final de agosto Y también la fiesta nacional de pastel La fiesta de pastel, que creo que es 7 y 8 7 y 8 de diciembre Tres argentos Tienen la fiesta de la Sagrada Familia En la primera semana de enero Después tienen el 9 de julio La fiesta de la maquinaria Y también la que fue la de los tres argentos Que en realidad es el 24 de octubre En los libros Claro, que es el heroico hecho Pero bueno, la fecha está ahí En la fundacional Digo, tiene tres fiestas cada localidad Partido de Carmen de Areco Contemos las nuestras Que tanto sea 16 de julio Como 26 de septiembre También está el tradicionalismo De por medio Porque todos tienen las ganas de encillar De mostrar las pinchas gauchas Caballos bien arreglados Las tropillas Y somos muy fuertes en eso Porque yo recuerdo cuando era niño De ir al 16 de julio a la plaza Y es la misma plaza La misma plaza Si, este último 16 de julio Es la misma plaza Hubo recambio gente Pero la tradición está intacta De acompañar a la patrona O de los desfiles criollos Que noqueada El 26 de septiembre ¿No? El aniversario del pueblo Que por ahí en otras ciudades No pasa tanto No pasa tanto Porque se oye el aniversario De este pueblo Y pasa como Como cualquier día Sí Y acá no Acá no Acá se festeja Sí, sí, sí Y las tropillas Muchas En Carmen Tareco Bueno, Carmen Tareco Fue nombrada en alguna oportunidad La capital de las tropillas Entabladas Sí Y creo que también Se estuvo barajando La posibilidad de retomarla La fiesta El mentor de esto Fue Julito Ibarra Claro Y bueno Sé que estuvo hablando El indio Para ver si se puede retomar Buscar una fecha En el calendario De no llevarse por delante Con otras fiestas Que han crecido En la zona también Claro Porque Que por ahí Si fuese una fiesta Que no se hubiera cortado Hoy tendría Cerca de 25 años De lo que estamos hablando Claro Sí, sí, sí Ni hablar Volviendo a lo que también Es el canto En los festivales folclóricos Que decía Claro Si eso no se hubiera cortado En el Carmenio Por lo que esto El de acá Dicen que nació antes Que la ciudad del reencuentro Que Varadero inclusive Claro El festival de Carmen Tareco Nace antes Que el festival de Varadero Bueno, dice que estaba Cosquín y Carmen Tareco Exacto Exacto Digo Qué lástima Qué lástima Esas noches de peña Y de Cogones Y yo era joven Lo he contado No, no Yo es muy chico Me acuerdo Esto lo conté Inclusivo en la radio También Le pedía la plata A mi viejo Para lo que era La entrada Y no pagaba La entrada Porque me dejaban Entrar por el costado Me botaba los envases Los vasos Y me daban el chori Y después Allá cerca del paredón De la Onde está el arco Del mini estadio Ahí se hacían los fogones Donde es la cancha de papi Que ahora Y el escenario No, el escenario Estaba en la cancha De lo que es La cancha de tenis De tenis Así estaba Sí, mirando para lo que es El gimnasio cerrado La gente entraba por Rivadavia Y vos te encontrabas con el escenario Que dabas espaldas A la calle Alberti Claro La artística entraba Por acá atrás ¿Viste? Por Alberti Y bueno Después iban Los manceros Los altamiranos ¿Se tiene registro De cuánta gente Entraba por noche Más o menos? Yo no lo recuerdo Y habría que preguntarle A Tito Listoy Porque esa memoria Estaban las sillas Estaban las sillas Tijeras de madera Claro Esas estaban todas Te pellizcaban Ay Dios Y los pocos viejos O los peritas Seguro Había que Terminaba Terminaba el festival Como te decía Iban todos Los manceros Los altamiranos Todos Y terminaban Guitarreando Era una rueda Grandota Se hacía de día Y seguíamos ahí Y uno de chicos Y yo de chicos Claro De chicos Era una cosa Que no tiene La memoria De uno Sigue vigente Esos momentos Que se vivió De artistas Que ya pasaron Como en el caso De los manceros Que se retiraron Claro Viste Pero que hay un momento Era totalmente Después Era el inicio De todo eso Claro Viste Estaban Y bueno Muchos Torres Vila Prácticamente Empezó A carretear En estos festivales Miguel Ángel Robles El Changoñero Todos esos Venían recién Buscando la popularidad Que tuvieron después Y el pueblo Contagreaba Y la zona también Sí Mucha gente de afuera También Iba allá Identificándose Con el festival Se vendían los abonos De las tres noches Claro Y salían En los carteles Largos De papel La ficha Eran tres noches O cuatro o cinco No, no Creo que jueves Viernes, sábado y domingo Sí Me parece Estoy haciendo Los años 79 Ha sido 76 Sí, 70 y pico Sí Sí, 70 Décadas Sí, sí 70 largo 72 Que termina Con el fallecimiento Justo del Sí Creo que lo retoma El negro Cepeda Hace no sé Cuántos números Más Continuando La cantidad De festivales Claro Viste que se numeraban Quinto, sexto Claro Claro No recuerdo Hasta cuánto llegó Raúl Oscar Rodríguez Y después de un tiempo Alguien lo retoma De forma privada Claro Pero bueno Tratando de llevar adelante Pero que no tuvo El auge Y el Que tenía Que arrastraba Raúl Lo que pasa es que Folclore en la década De 60 fue Digamos El esplendor Y bueno Y ahí De ahí para adelante Teníamos todos estos Consagrados que nombrábamos Claro Que también se te querían Acá con los del Carmen Por supuesto Claro Fueron muy renombrados Sí Que hoy por hoy No se podría llegar a hacer Lo que cobran ¿No? Los números No, no Son imposibles No Los números que se manejan No Hablar de millones De estos ellos Como decir Ah, sí Ha cambiado la cosa En ese sentido Claro Por eso por ejemplo Hoy bancarlo con una entrada Claro Una capacidad De esa cantidad de gente 1500, 2000, 3000 Por eso acá nos harina En Buenos Aires Claro Que hace poco estuvieron Estuvo la noche del chaqueño Y que estuvo invitado Jorge Rojas Gabriel Pinto Luciano Sí, bueno Ahí vienen artistas internacionales Claro Vienen artistas internacionales Pero esa noche Era de folklore Si, eran los 40 años del chaqueño Claro Los 40 años del chaqueño Con la música Ah, sí Metió en una arena Sí Pero bueno Obviamente Que eso Volviendo a lo que eran Los festivales Lo que eran Sí Tal cual Dios mío Los choripán Los Todos los que eran El asado No es solamente el escenario en sí Sino todos los fogones Claro Ese era el Sí Sí El gustito de la fiesta Como recién hablábamos Por acá El talar El talar Que tiene tanto fogón Y alrededor Tiene esa mística Esa de compartir Claro Y ahí para todos los gustos Hay carpas para todos los gustos Exactamente Y bueno Volviendo a las fiestas populares Que usted decía También hablábamos de la local Pero también tenemos la región El año pasado Tuve la suerte De ser convocado Por la localidad De Castilla Cumplió 139 años Así que ahora Los 140 Le van a tirar con todo también Claro Tuvieron los chicos de Caldenes Unos pampeanos Y bueno Ahí obviamente El acto protocolar En la mañana Con el intendente Darío Bolía Con toda la comisión De organización De Castilla Y ahora ya En marzo Seguramente vamos a estar allí Ahora se viene el 24 de noviembre La cuadragésima fiesta De la primavera La fiesta provincial De la primavera Ahí vamos a estar también El domingo 24 Tradicional fiesta de Rauso Y también la fiesta tradicional Y también tiene dos fiestas Rauso Perdón La fiesta de La fiesta de la creación del partido Claro Que sería en marzo Después viene la fiesta del alfajor Creo Claro Y la de la primavera Y la de la primavera Claro Entonces le van metiendo Cada vez más Qué lindo De su función a la verdad Claro Sí Y todos le meten Desfiles criollos Paseos criollos Como quieras llamarle Porque el tradicionalismo Mueve mucho Y siempre tiene que haber O prueba de rienda O jineteada Cosa de que hoy en día Y esto Marcelo Lo va a saber muy bien Es un espectáculo De los más caros que hay Hoy en día Claro Contando con tropillas De renombre Contando con jinete Como se le dice Como se le dice en el ambiente Los patas pesadas Claro Si uno quiere hacer Una monta especial Tiene un costo Tanto sea El reservado por un lado Obvio Obvio Y el jinete Que nombrado Es un artista más Lógico Y el mismo El caballo también El caballo No nombrado bueno Es un artista más Gente que paga La entrada con gusto Para ver Para verlo Quedarse arriba O a ver Si gana el caballo Claro Porque se arma Una rivalidad Entre el público De que uno prefiere El jinete Y otro Exactamente Claro Si lo vamos a comprometer A Marcelo Para el próximo año Lo vamos a ingresar A este Yo voy a venir Para decirle Como se empieza De que lado Se empieza comiendo De donde para acá De allá para acá Y después apunta Que está el potre Claro Claro Bueno Después de acá Nos vamos a ir Con un kilito más Claro Todos los que hemos comido Se van caminando ¿Qué nos vas? ¿Con qué nos va a deletar? Y yo tenía medio A ver A ver Preparado la de los artistas Pero vos también saliste Con el del silo bolsa No sé Bueno La de los artistas Lo dejamos para el cierre Bueno Me quedó la curiosidad Con el silo bolsa Preséntelo por favor Si bueno Uno de los títulos De su autoría Que como dije recién Describe mucho más que bien No solamente De la utilidad Para lo que fue Traído Claro Esta genialidad De almacenar La semilla Sino toda la utilidad También que da Después Por servicio Claro Es reciclable Pero aparte De ser reciclable Se utiliza para un montón De cuestiones Que acá están En la letra Que dice Soy un invento moderno ¿Querés filmar? Te espero Soy un invento moderno Y en tu corto Andar tranquilo Jubilás la planta Es hilo Para que marche En viaje eterno En verano O en invierno Ya te han sabido probar Que servís Para almacenar Cereales muy delicados Y hasta el pasto Bien picado A vos te suelen confiar Blanco y negro Tu color De particular estilo Pesá cerca de 100 kilos Flexible Y aguantador No te asemella El calor Ni si cae un aguacero Sos del ambiente Granero Silo bolsa ¿Quién diría? Bien llamado La alcancía Del esfuerzo chacarero Y después de tu función No solo sos reciclable Mejor dicho Indispensable Donde sea la ocasión Convivís en el galpón Alerta a la lucha agraria Tapando la maquinaria De heladas Que son machazas Y sos ventana de caza Si golpea la malaria El alambrador campero Te usa rollao pa' bandera Y te utiliza cualquiera Como lona de camionero De delantal Un tambero Con voz improvisa el paso Y si el tiempo Fulerazo Larga agua Satisfecho Cubrí completo Algún techo Como hace de cielo raso Brindá sombra Haciendo alero En la gaucha Gineteada Y pa' zafar La mojada del recao Arriba el cuero Eficiente Pa' el chiquero Reparo de la chanchada Y hoy es cosa muy usada Pa' darle buena visual Orientándolas al animal Así evita la estrellada Siendo pa' todo remedio Sos el techo de un tinglao Y sos el poncho encerao Con un tajo hecho en el medio O pa' dividir un predio Te usa el pobre patapeal Como también de pañal Si pierde el tanque El molino Cuidando mucho Imagino De no gastar un plantar En el lago artificial Hacés de pisos perfectos Y extendido Largo y recto Reforzás hasta un corralo Al bañil Profesional Sobre el hormigón Te aplana Y la humedad No se gana Quedando como olvidada Y en diferentes aguadas Reemplazás a la membrana Servís de lienzo de lana Para el tiempo de la esquila Y a los adobes en fila Los cubrís por la mañana Solamente hacés macanas Y sopla fuerte el pampero Y por descuido furero Quedaste desparramado Al ratito está sembrado De punta a punta El postre Peligra tu integridad Con los peludos dañinos Nunca falta un ladino Que te rompe de maldad Una fortuna Cuidás que no es Para jugar la risa Porque la patria Precisa del sudor Del chacarero Cumplir con el extranjero Para ingresar nuestra divisa ¿Quién te inventó? No lo sé Pero es para felicitarlo Porque puedo al comprobarlo De encontrarte mil ¿Por qué? Seguro que me olvidé Alguna de tus cauchadas Pero no olvido por nada Que sos para guardar cereal Del campo fundamental De esta época avanzada ¡Qué barba! ¡Eso! Es un recital O una payada ¿No? Una payada Un decir Un verso Un relato Un verso Pero tan actual Porque hoy por hoy De lo que te salva Empezando realmente Para lo que es ¿No? Para guardar los cereales Y después las miles de utilidades Y al reciclarse el silo bolsa Porque es polietileno De baja densidad Claro Y se hace la bolsa de consorcio Se puede hacer otras cosas Obviamente Sí, sí Pero el gran porcentaje Se hace la bolsa de consorcio Claro Porque el silo bolsa Viene del polietileno virgen Claro Y después ya viene a ser algo Que es recuperación Claro Del plástico Sí, sí Me creo que Pueden estar agregando ya algo Para volverlo a hacer Pero en pocos porcentajes Pero bueno Lo más común es Sí, sí Pero después bueno Tiene todas estas otras Ya que está Pase la dirección Y el teléfono Para aquel que no sabe Con qué tapar la peleta Con qué tapar el techo roto Un algo Claro Practiquísimo Porque siempre Siempre tenemos Y va mucha gente Claro Sí, sí Pero Este ¿Quién me dijo? Nicolás Magdermo Me dijo Que vos querías Bueno Ha sido una clienta Ahí va a buscar Para tapar las maderas Sí, sí Pero mucha gente No lo sabe Así que venga Venga su producto 2-2-7-3-40-4-4-0-4 Claro O saber La del canal Que se arritmen Ahí estamos De 6 a 3 de la tarde Un muy buen producto Previo a que te avisen Sí, o por ejemplo Lo limpias Mucha gente También En un lugar Para que no crezca el pasto Y le tiran piedra arriba Claro Entonces uno pone piedra Pero el pasto Sí Traspasa dos piedrinas O para poner la peleta Y profesionalmente Está probado Está probado Porque Mi hija estudia arquitectura Y estaba estudiando Justo una parte Que en el hormigón Va polietireno Claro El silobolsa Claro Pero genial Genial Te vuelvo a aplaudir Porque está Realmente Que 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 lo trabaja Y le dio La utilidad Que le tenía que dar A un recitador Bueno Ahora La tanda Mientras Están todos los avisos Publicitarios Nos vamos a probar El postre De panadería La moderna De Jorge Juárez ¿Les parece? ¿Cómo? No es uno para despreciar De Jorge Juárez Ninguno ¿Quién es uno para despreciar? Claro Gracias Carlitos A la última tanda ¿Cuál es el punto de encuentro En Carmen de Areco En el que podés disfrutar Las más ricas cremas heladas Y con el más variado gusto? Sí Es Heladería África Contamos con cómodas instalaciones Un patio de juegos Para niños Lo mejor Para disfrutar En familia Y en el corazón De la ciudad Avenida Mitre Y Moreno Acercate Te esperamos Heladería África Llegó la primavera Y en Marroquinería Pueblo Mío Los colores Lo hacen saber Sandalias Zapatos Y zapatillas De tendencia Para esta nueva temporada Marcas como Grabaña Active Ringo Entre otras Ya llegó la línea Alto verano En crocs Y sandalias De goma También para hombres Recordá que falta poco Para el día de la madre Y Eliana Te espera con muchas opciones Para que quedes bien Con ese regalo tan especial Indumentaria Billutería Carteras Billeteras Valijas Equipos Materos Y mucho más Te esperamos En Belgrano 729 Frente al registro civil Consultá por promociones bancarias vigentes Marroquinería Pueblo Mío Te desea Feliz Primavera Forrajes Mundo Animal Endufi Entre Saavedra Y Belgrano Venta de alimento Y accesorios Para mascotas Te esperamos Forrajes Mundo Animal Concel Canet Hace que tu negocio vuele Planes De hasta 50 megas Para comercios Y todo tipo De emprendimientos Si estás en la web Quieres Celcanet Lo más rápido Lo más seguro Y con los mejores precios Celcanet El internet que necesitas Celcanet Celcanet ¿Quién no recuerda a la señora Delia y al doctor Echenique? En su farmacia del pueblo Con más de 60 años de trayectoria En la esquina de Avenida Mitre y Rivadavia El tiempo ha pasado Hoy su nieto Facundo continúa con el legado Farmacia Galesio Atención de todas las obras sociales Accesorios para bebés Artículos de perfumería Toda la línea de toallas y protectores femeninos También en productos faciales También en productos faciales Herborestería Y la mejor atención Farmacia Galesio ZNR Laboratorio Realizamos los siguientes análisis Clínicos Microbiológicos Genéticos Libreta sanitaria Preocupacional Físico-químico Y microbiológico de agua PAP Consultá por otros Además, contamos con extracción a domicilio Teléfono 2273-41-1964 Ubicado en Azcuénaga E Ignacio Canal Horario de atención de lunes a viernes De 7 a 13 Y de 15 a 19 Sábados De 8 a 12 Horarios de extracción De 7 a 10 y 30 Y sábados de 8 a 10 y 30 ZNR Laboratorio En Carmen de Areco Nos acompaña En los invitados De María Rosa La concejal Karina Geffler Entre.telas.td.com Cumple todas tus fantasías en telas Para recibir a tu bebé Vos o tu hogar Comunicate vía Facebook o Instagram A entre.telas.td.com Disfruta de las pequeñas cosas Cada pequeño cambio Suma muchísimo en el hogar de tus sueños Pero no te estreses La clave está en no dejar de armar tu espacio Que tu hogar sea tranquilidad y bienestar Blanco y más Deco Tips Home Deco Decoración de interiores Hogar Podés abonar con tarjeta de crédito Débito y mercado pago En Carmen de Areco Blanco y más ¿Quieres pintar o decorar tus ambientes? ¿Te gustaría colocar texturado O impermeabilizar el frente de tu casa O tu comercio? ¿Necesitas arreglar tu techo? Visita Pinturerías del Carmen Tenemos líneas completas de pintura Texturados Cielo rasos de PVC Construcción en seco Pisos flotantes Y de PVC Terminaciones y repintado automotor Además herramientas y accesorios Sucursales en Avenida Mitra y Ascuénaga Y Rivadavia E Ignacio Canal Pinturerías del Carmen Incorporó a su línea de productos Alba Sistema Color Con más de 2.500 colores a tu elección Consultanos Pinturerías del Carmen Te ofrece las siguientes formas de pago Tarjetas de crédito, visa o máster De cualquier banco emisor Cuotas sin interés todos los días Pinturerías del Carmen Siempre pensando en vos Desde Alaska Representantes directos de primeras marcas En productos congelados Pollo, pescado, mariscos y vegetales Venta directa de fábrica Don Jonte De chacinados y embutidos Milanesas y hamburguesas de pollo Carne, cerdo y pescado Línea completa de quesos Venta sal por mayor y menor Seguinos en Instagram y Facebook Arroba desde Alaska congelados Te esperamos en Belgrano y Rivadavia De lunes a sábado De 8 a 13 y de 17 a 21 horas Domingo de 9 a 13 horas Teléfono 2273-426771 Alberto Moncho e hijos Más de 50 años de responsabilidad y confianza Dedicada a la producción agropecuaria Que brindamos la mejor calidad en insumos para el agro A través de nuestro centro de soluciones integrales Innova de Bayer Con el respaldo de marcas líderes en el mercado Todos nuestros servicios de asesoramiento Siembra, cosecha, acopio y comercialización Son llevados a cabo por un gran equipo profesional Que diseña y planifica Empleando toda la tecnología de vanguardia Y precisión aplicada al sector Alberto Moncho e hijos El agro es con nosotros En tecnología Pérez Desde hace 60 años Aplicamos la mayor tecnología Y la mejor calidad En la fabricación de repuestos y accesorios Para cosechadoras de todas las marcas Exportamos a más de 10 países Y contamos con puntos de venta En Carmen de Areco Buenos Aires Y Las Breñas Chaco Tecnología Pérez 60 años de confiabilidad Calidad y servicio Para Argentina y el mundo En un emprendimiento familiar Marcelo y Joaquín Berlangieri Te ofrecen quincenalmente los domingos De la parrilla a tu mesa Lechón asado Chancha asada con pelo o costillar Y si querés asado o pollo por encargue Simplemente tenés que hacer tu pedido Al celular 11 50 15 26 71 O en Castelli 446 A entregar a partir de las 12 horas Marcelo y Joaquín te esperan Vos podés reservar lechón entero Y te lo llevas directamente a tu casa A la hora de seleccionar con qué vino Acompaño el menú elegido No tengo dudas de a dónde voy a ir A El Fortín Tienda de vinos Visitanos Vas a encontrar excelencia en etiquetas Vinos de alta gama Bodegas boutique Tradicionales Espumantes Licores Gin Y anexo Botánicos Cocteleras Encurtidos Salames mercedinos Quesos saborizados Chocolates Cristalería Cristalería Decantaría Y regalería Con precios Para todas las billeteras Visitanos en El Fortín Tienda de vinos San Martín 571 Instagram Arroba El Fortín Vinería Ok Pasaste por antigüedades Don Carlos Ah no Te comento lo que tienen para ofrecerte Mesas de pinotea Muebles antiguos Cristalería Iluminación Y deco Y si necesitas una mesa de arrime O para el quincho Bancos Muebles para baños Camastros O espejos Carlos Te los realiza a medida Y a tu gusto En madera Totalmente recicladas Llegate a su salón de ventas En Rivadavia 873 Autorreta Multimarcas Trabajamos solo con usados seleccionados Con una amplia variedad Y más de 50 unidades en stock Tomamos tu usado Al mejor valor Financiamos en cuotas fijas Con la mejor tasa del mercado Y la primer cuota La pagas a los 60 días de cerrar el negocio Seguinos en nuestras redes Para ver nuestro stock actualizado Facebook Arroba Autorreta Guión bajo Automotores Instagram TikTok Arroba Autorreta Guión bajo Multimarcas Te esperamos en Rivadavia Esquina Muñoz En nuestro querido Carmen de Areco Tu próximo auto Está acá Llegó el calor Temporada de pileta Playa o balneario En arena indumentarias Está la colección de verano 2024-2025 La más variada línea En vestidos Sores Bermudas Remeras Musculosas Lencería Camisolas Camisas Trajes de baño Zapatillas OJotas Para toda la familia Los inmejorables precios Calidad Y atención Además Con todas las billeteras virtuales Y tu crédito Inmediato Pásate por arena indumentarias En avenida Mitre Música Gracias por ver el video. Vecinas y vecinos, por consultas acerca del retiro de residuos no habituales como escombros, restos de poda y cortes de pasto, escribinos al 2273 454467. La recolección se realiza por zonas. Consulta qué día pasa el camión por tu barrio. Recordá que el máximo permitido es un metro cúbico. Pequenes volúmenes deberán depositarse en bolsas para facilitar el retiro. En caso de ocupar la vereda o la vía pública, se deberá solicitar autorización. Evite multas. Agenda este número para tus consultas. 2273 454467. La ciudad limpia que queremos, la hacemos entre todos y todas. A vos, ¿te gustan las pastas? Si son las de Tuti Pasta, seguramente. Una gran variedad en los rellenos de raviolis y sorrentinos, calabaza y muzarela, 4 quesos, jamón y queso, verduras y muzarela, verduras, muzarela y jamón, ricota y parmesano. Además, los tradicionales tallarines, ñoquis de papa y canelones. También las salsas, fileto, rosa y bolognesa. Excelencia en sabor y calidad. Podés abonar tu compra con cuenta DNI. Te esperamos en Avenida Mitre 1017. En La Pérgola, ubicada en Rodríguez, Ollo y Daulín, vas a encontrar un lugar de recreo. Con ambiente familiar y climatizado, pileta para adultos y también para niños, comedor, parrilla y galería. Capacidad para 45 personas, para realizar un evento social, cumpleaños, bautismos o simplemente disfrutar en familia de momentos inolvidables y felices. Reserva tu estadía con anticipación al celular 2273 418639. Para tener una ciudad más limpia, saca residuos domiciliarios de domingo a viernes entre las 19 y las 21 horas. Recordá que tus bolsas deben ir al canasto. Sigamos construyendo comunidad. Municipalidad de Carmen de Areco. Gestión, Iván Villagrán. Opciones para vacacionar en Flamingo Travel, Tigre, viaje de ida y vuelta, salidas 2 y 3 de noviembre. Tema Iken, con entrada incluida, salidas 2 de noviembre. Fiesta retro a bordo, salida 30 de noviembre. Día de campo en la herradura, incluye desayuno campestre, almuerzo libre con bebida. Merienda Show Musical, salida el 24 de noviembre. Noche Portenia, recorrido por los barrios porteños, salida el 9 de noviembre. Termas San José, salida el 2 de noviembre. Mundo Marino San Clemente del Tuyú, salida el 23 de noviembre. San Bernardo, 3 días, 2 noches. Media Pensión, salida 11 de noviembre. San Rafael, Mendoza, 6 días, 4 noches. Desayuno, 2 cenas, salida el 8 de noviembre. Periépolis y Punta del Este, 5 días, 3 noches. Media Pensión, salida el 15 de noviembre. Termas de Río Hondo, 9 días, 7 noches. Pensión completa, salida 8 de noviembre. Flamingo Travel, contactarse con Karina Ulla al 2325 68 29 93. O en Travesuras, calle Belgrano, frente al Registro Civil. Me gusta el color de tu pelo, tú la viso en caramelo, ves tú se vuelve el cielo. Es el cuerpito de modelo que me tiene por el suelo, si me toca yo me quemo. Yo me disfruto tu veneno, y cada vez sabe más bueno. Échamelo aquí, también todo a mí, me gusta así, me encantó. Me ponía a temblar el party, cada que me dices a mí. Me ponía a temblar el party, cada que me... Me pegó como ni manas tú quieres. Y me enloquecí por forma de ser, del notito viene el amanecer. Y esto tu vas a hacer más, si me hace más tú quieres. Y me enloquecí por forma de ser, del notito viene el amanecer. Y esto tu vas a hacer más, si me hace más. Can't you try me tonight, you better get in the room, right now. Que yo quiero dormir entre tus brazos, ay. No te cita nada que más, dime, haga volar. Checas al punto, siempre te eres el tiempo. Me ponía a temblar el party, cada que me dices a mí. Me ponía a temblar el party, cada que me... Me pegó como ni manas tú quieres. Dime lo que sea tu forma de ser, del notito viene el amanecer. Que esto tu vas a hacer más, si me hace más tú quieres. Dime lo que sea tu forma de ser, del notito fuera el amanecer. Que esto tu vas a hacer. Bienvenidos a esta quinta de una hectárea ubicada en Carmeñerica. Te cuento que estamos a 150 kilómetros de capital. Esta quinta te ofrece la propiedad principal con detalles de época, todo a nuevo. Cuenta con un jardín maravilloso. Un embú para disfrutar y un estanque para quedarse y no irse. Acá te cuento, tenemos cuatro casitas de campo, tres de dos ambientes y una de tres ambientes. Para concluir te cuento que tiene un salón de pesos múltiples. Listo para empezar a trabajar y además toman inmuebles en parte de pago. Tanto en la Argentina como en Brasil. Comunicate y ve tus alternativas. Llega a tu posibilidad. Fuera San Montano lo vio pasar en la vidalda. El aire del cerro, las flores del valle, se celebran en el alma. Ay, 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 adonata. ¿Abró el tiempo hasta para el postre, qué? Biscochuelos, dulce de leche, trocitos de chocolate, nueces, duraznos y crema. Todos caminando ahora. Alarco, barro y venimos. Le cambió tres porciones. Tres porciones, nada. Tres porciones fédicos. Sí, sí, sí. Pero bueno. Nos están cuidando. Sí. El agradecimiento a todos los auspiciantes. A Panadería, a los Siete Hermanos. A Pisa Sector, Panadería, La Moderna. Sobería Fernández, a todos. Muchísimas gracias que eso hace muy ameno el encuentro de cada programa. Y bueno, nos tenemos que ir. Pero antes de irnos, yo quedé encantada con el Silo Bolsa. Ah, no, sí. Y lo que se viene. Y lo que se viene ahora. Vamos a pedirle a Fede, ¿le parece? Ah, bueno, dele, dele. Fede tiene algo en la manga también. A ver, a ver, a ver. Si me permite, compañero. Para ir despidiéndonos con esta guitarra acompañándome en esta hermosa jornada. Nos vamos yendo. Volveré en el tiempo que sea. En el momento que sea. La huella que va guiando el camino. La estrella. La estrella que va iluminando el destino. Algún día volveré. Le digo, señores, soy Donofrio Federico. No tengo ningún apodo. Le dejo mi corazón. Repártalo entre todos. Y así me voy simplemente con mis versos sencillos. Pero le digo, si mis versos hacen un eco, soy el paisano amigo Federico Donofrio de los Pagos de Carvedereco. Muy bien. ¡Bien, bebé! ¡Bien, bebé! Claro, esa es la diferencia entre el recitador y el payador. Exacto. Claro. Estos antes arrepentidos. El él lo va haciendo en el momento. Claro. Y yo lo mío está escrito. Está escrito. A veces es un error que se comete a menudo. Claro. Que a veces me ha pasado que me han llamado y dicen, usted es payador. Y bueno, le decís que sí porque puede ser que... Claro. No, porque precisamos para un evento. Después yo digo, usted precisa a alguien que vaya... ¡Eso! Ah, bueno, sí. Un payador, yo soy decidor. Claro. Eso arrepentimos lo que le hace en el momento y no, yo no lo tengo que tener escrito. Claro. Y íbamos a hablar de los caballos y se nos terminó el tiempo. ¡Qué van! Tienen saludos, así que aprovechen a mandarlo y después le presenta a usted con una sorpresa. Sí, sí, sí. ¿Tienen saludos para mi vecino? Sí, para mi vecino, para un televidente muy seguidor. Bueno, muchas gracias. Del noticiero y de tu programa, que es Pedro Agustín de Ambrosio, el nochero. El nochero. El amigo. Saludos, nochero. Gracias. Un saludo grande, que siempre está firme a la pantalla del canal 4. Muchas gracias. Y a sus padres, que son sus fans. Sí, a mis viejos, que están mirando seguramente. Y que también te siguen. Me siguen porque lo encuentro en la panadería siempre a tu papá y me preguntan a quién tenés esta noche, sí, sí. Hoy no los encontré. Hoy no los encontré. Claro, sí, yo a veces... Pero ya sabía ellos. Y vos venías. Claro. Por eso también me vine metiéndole patas para poder llegar. Sí, sí, porque... Pero fue que te entendió la pecha en la cama antes de que llegara vos. Claro, claro. Preparame. Claro. Listo. Ya, sí. Preparame la pecha que llego a un baño y salgo porque, bueno, quería estar, ¿no? Fede, ¿a quién querés mandarle saludos, hijo? Bueno, a quién le decimos, bueno, voy a la mamá de corazón. Porque ustedes saben que yo tengo dos personas. Que, bueno, una que está acá, de papá de corazón y... Y a la mamá de corazón, ¿eh? Y a la mamá de corazón, ¿eh? Que trajo, así que, bueno. Te le decimos sacar la campera para la foto. Te le decimos sacar la campera para la foto, ¿eh? Bueno, hermanos, si me dejas, invitar para mañana. Vamos a estar con el amigo, ¿eh? Si Dios quiere, en el encuentro ahí, pues, uniendole todo lo que va a ser, bueno, a la previa de la tradición, así que, bueno, vengo a ustedes invitados, pero si querés puede dar una vuelta. Vamos a hacer lo que así te pasa. Que, así, bueno, nosotros tenemos doblete, porque tenemos que hacer sonido y... Y actuar también, y actuar también, y actuar también. Y actuar, va a ser completo, ¿no? Claro. Pero tiene un guitarrero el hombre, lo va a saber hacer bien. Claro, sí. No, es completo, aparte tiene mucha batalla. Claro, ya tiene. Está fobiado el alcalde. Así que, bueno, no. Gracias, hermanos. Qué discípulo sacó José, ¿eh? Qué discípulo, ¿eh? Sí. Por la invitación. Está superando al maestro, ¿eh? Sí, está superando al maestro. Pero viste y lo lleva, cortito lo lleva, porque lo invita y lo lleva a él. Claro. José, saludos. Haciendo honor, si me permite, a una persona que hizo muchos años un programa radial que se llamaba Habla y Canta la Tradición, Omar Mena. Sí, sí. Traerlo, digo, hoy a la memoria, sobre todo de los televidentes que están en casa, y decir y agregar que la tradición habla, canta y baila. Sí, tal cual. Porque hoy en día hay muchos chiquititos que están siguiendo los pasos de... Sí. De distintos grupos de danza, como en el caso de Isabel, como en el caso de Vero, que son también quienes cultivan uno de los pilares fundamentales de lo que es la identidad nacional, ¿no? Sí, sí, claro. Porque se dice que la soberanía también se sostiene con la cultura. Totalmente, claro. De todos los que somos comunicadores, de todos los que somos mensajeros, como en tu caso, o no, a través de un verso, de un decir, todos tenemos un compromiso grato de transmitir a las generaciones que vienen de que de esto se cultiva la nación. Claro. Del tradicionalismo. Claro. Ver un pibe de a caballo en un petizo te llena de satisfacción porque a ese nene le están diciendo la patria se hizo de a caballo, ¿no? Y vos, fíjate lo que estás haciendo, tenés que subirlo a lo mejor al petizo y sentarlo, pero ya va con ese entusiasmo. Ya va con ese entusiasmo. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que tratamos de destacar cada vez que uno está haciendo... Claro. Claro, como es cada uno de su parte, es agregar un granito de arena para que nuestra costumbre, no sé... Esa es la costumbre. La costumbre es que se han ido pero que muertas no están, dice Gualberto Márquez Charrúa, un gran poeta, y yo creo que es así. Por ahí no están esos trabajos grandes de hacienda o gente mucho en el campo, pero bueno, se defiende de otras maneras, capaz que más aficionado a la prueba de rienda y demás, al deporte con el caballo, a un desfile, pero bueno, es una manera de mantener viva la tradición. Sí, sí, pero yo estoy seguro que no va a morir, no, no. No, mientras haya un Nano Nelson, mientras haya un Federico, ¿cuántos no van a morir? De eso se trata, y también de artistas, y Cana Nano, juntamente con el aporte de la memoria predigiosa de Tito Aristói, han creado una obra que se llama Los artistas de mi pueblo. Esa es la que vas a tocar ahora. Diga yo. La vamos a Cana. Sí, sí, sí. Nombro a 122 personajes. Acá sí te ha dicho la cuenta. Acá sí te ha dicho la cuenta. Que vamos a ver si podemos llegar al final. A ver, 120 son válidamente dichos personajes, los otros dos que tenés acá, van allá en el final. 122. Dos. Dios mío. Les mandamos un saludo a Patricia Petinaroli y a Julio que están mirando el programa y que ella hizo la acotación que estaba en el festival de... Cuando se cayó el paredón a Cana Carmeño. Hoy quiero rendirle honor a músicos y cantores, poetas y payadores de este criollo pago flor. En década del 60 brillaron Regi y Ferromel y Don Felito también en esa etapa representa. Están latentes las mentas del gran Arturo González. Raúl Manchini sobresale con Truzzi y con Bonafú. Juveniles en plenitud colmaban los festivales. Viejo boliche el porfiao, el progreso te golpea. Benavide la rechea, oídos privilegiados. Estorcibo ni nombrado que sus recuerdos se ligue. Y si mi pluma prosigue lo archivaré con honores. Al promotor del folclore, Don Raúl Oscar Rodríguez. El flaco Elber Pasarello fue un escritor de primera. Con su zamba carmelera, los del Carmen, Real Zambuelo. Chino Espósito, un ciñuelo de importante trayectoria. Mario Cornejo, otra gloria. Pai, Bavera, Bombo en mano. Y el inmortal Luis Moyano, presente en nuestras memorias. Club Argentino, sala llena, en contrapunto detallo. Avila Juan con camallo, Bull Borty y el Pampa Mena. De Sánchez, lucidez plena, precursor de la payada. Negro Reyes, trasnochada, la villerita cantando. Chiquitín Gómez añorando, esa moto colorada. El tiempo pasó volando, si parece que fue ayer. Voz de Miguel Oliver, guitarra de Almacio Orlando. Yo con ellos fogoneando, más de una noche gasté. Coco Marenzi, Belé, Mario, Napoli, Escolito. Junto a Chingolo, Alvarito, Cacho, Funi y Pedro Díez. Rincón de los seguidores del señor Antonio Barrio. Se brindó como escenario de centenares cantores. Fueron dos grandes valores los hermanos Villarruel. Recuerdo con el Daniel recitando emocionado. Noli, Garial de Azurao, Matraca y Negro Maciel. Chinito y el Gordo Guida, Cleto Pérez, Camerano. Y Turral de dos hermanos dispuestos a cualquier teñida. Goza de muy buena vida, Julio César Cormillo. Anita Prado cantó con esa voz tan risueña. Salud Morocha Carmela, Rosa Ibañi y Gina Rota. Amanacere argentino del famoso Yanchi y Pérez. Cholito Rodríguez muere siendo joven, cruel destino. De Cristian Mansilla opino con Illezca son parejo. Zapale el maestro viejo, pues enaltece a mi escrito. Oscar Richi, Alvarito, Adriano y Jorge Cornejo. Alfonsín junto a Quintero, dos músicos sin igual. Marcos Acosta, Vidal, con Juan San, buen guitarrero. ¿Lo escuché al Paisa Guerrero para una fiesta en el poblado? Fernando Pérez Tonau y si al seguirnos jorobos, debo nombrar Flavio Lobo y de Imperium consagrado. Julio Velázquez, cantor, sigue firme en el camino. Francisco y Pablo del Pino, Guecha, Enrique, un soñador. Chorlito, gran decidor de las costumbres campera. Carlos Vidal, quien dijera su verso en las descubiertas. Y por siempre y nunca muerta, la estampa Daniel Herrera. José Quintero, bombista y qué locutor, por Dios. Aplauso a Wissis por dos, qué dupla de guitarristas. Los Cardoso son artistas que se elevan día a día. Pillo Reyes, Jorge Lía, Torreta y Omar Beltrán. De Antoni, Chopo, Verán y el doctor Robert García. David Trápaga y sus trinos. Pocha Burgio con el piano y Pocha Carpio, qué mano. Tocaron con mucho tino. Chango May, un argentino que su sentir no doblega. Fede Orofrio, colega de esto de andar recitando. Solriente con acomando. Mariano Corro y Villegas. De gomecito no olvido, por más que el cansancio asome. Enrique y la cuca gome. Los basurméndiz unidos. Portés y muy divertido. La princesa que fue Diana. Y hoy, que ya peino cana, recordaré aquellos años. Que bailé con los maraños hasta el sol de la mañana. Le quiero poner un broche a esta décima orejana. Villarreal con orellana. Tienen peñas a derroche. Marquetti, mil y una noche. Un cantante extraordinario. Zurdo, pere legendario. Ramírez, un sué. Aristoio. Ruiz, sastre. Pachón, Godoy. Con Luchi y el naco barrio. Eugenio Cardenabuela, el poeta de Gardel. Lo cito a vano en Miguel. Como Anselmo Landaguela. Grandes que hicieron la escuela, su lírica está presente. Y debo ser consecuente por buen carmenio que son. Gracias, don Tito Aristoio. Son nuestra historia viviente. ¡Qué memoria! ¡Qué memoria! ¡Espectacular! No llegó, no, 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 no llegó. Esta te sabe si es la traicionera. No, esa fue la amiga esa porque fue más largaseosa que la comí. La vieron cacheteando el tipo. Tenía dos copas. Sí, sí, la tenía ahí. Espectacular, te felicito. Bueno, muchas gracias. Te felicito, realmente un creador, ¿eh? Un creador. ¡Qué bien, qué bien! Y esa, bueno, como decía José, recurría a Tito a la hora de la información. Yo he escrito una letra sobre la descubierta que me había pedido el Correntino Alegre, que me pareció loable porque es un centro muy tradicional. Sí, tal cual. Cuando la terminé de escribir, después me encontré con Tito, con otra gente. ¿Sabes que te faltó un mengano? Te faltó contar esto. Claro. Te faltó información. Claro. A la letra. Entonces acá lo pensé, fui a Lotito, dos, tres noches, aparte somos amigos. Hace rato no lo visito, pero tengo que ir porque me gusta conversar con él. Entonces empezamos a anotar y le dije, vamos a poner un límite de los años 60 para que porque si no, por ahí seguramente que algún apellido se escapa. Tendría que haber armado una décima más como dejando abierta aquel nombre que se me fue. Pero no, no, espectacular. Pero bueno, otra letra, Nano, que cita muchos apellidos también, que no es nada fácil. No es nada fácil. ¿Reseros de mi pago se llama? Claro. También hay un montón de nombres y apellidos. Reseriando. Reseriando. Claro. Digo, es una profesión que también el jameo jaula mató. Claro. Exactamente. Que antes había que ir por los caminos con los animales. Con los animales. Y la misma, bueno, toda la historia que yo he ido reconectando desde muy chico, me gustaba visitar a esta gente grande, que ya no estaba físicamente, que habían sido hasta amigos de mi abuelo. Claro. Entonces contaban un montón de anotas, que muchas me quedaron, otras no. Y eso de Reseriando habla de toda esa gente grande, que yo mucha ni conocí, pero conocí de ventas, y me llevó a escribirla, que ahora no la tengo en la memoria. No, 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 no era para eso. No, no, no. Simplemente le digo, quise citar esa enorme virtud de volcar en una letra. En una letra. Los nombres y apellidos que usaron esta profesión. Coordinado, tal cual. Claro, esto está inscrito en décimas, que son de a diez versos, que son de rima consonante, y octosilábicos, cada verso, cada renglón. Eso le enseñó la mamá, seguro. No, 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 esto lo ha aprendido octodidacta, de leer versos. De leer versos. No, mi mamá en cuestiones de métrica y de qué poesía, no. No se ve. No, está para las otras cosas de la docencia, pero que no va por esta rama. Porque muchos asocian. Claro. Me han preguntado, tu mamá, no, no, mi mamá no. Sí, por supuesto que es una persona que puede escuchar y decirle a esta palabra puede estar bien o no. Claro. Uno siempre busca a quien pueda corregirlo a uno, decir, ¿qué te parece? Porque uno no se tiene la demasiada confianza. ¿Quiere que le diga algo? ¿Qué? Aunque sea un pedacito que le haga, pero si usted no estaba enterada, el viejo recita muy bien. Ah, y a ver, algo, chiquito, cortito. Sí. ¿A usted? ¿A usted? ¿Usted va a tener que recitar? No, a lo mejor te referís a las glosas que hacemos en la chacarera. Que está muy linda, ¿eh? Claro, de ella. Debe ser eso lo que quiere decir él. Claro. ¿Esa es letra tuya? No, no. 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 Especialmente Nenín como Graciela y el turco Ávila. El payador Ávila Juan era un habitué del porfiado de tantas noches amanecidas. Y en una oportunidad, yo muy chico, escribe él en su casa esta letra que la esposa, después de que él fallece, dice, mira, esto lo encontré en un cuaderno de Ávila Juan y me la dejó en casa, la tengo que guardar, la voy a enmarcar. Claro, qué lindo testimonio, qué lindo recuerdo. Tal cual. Entonces, es una letra que dice, señores, yo soy Quinteros, mi nombre José María, hijo de esta patria mía, pa' más datos, carmelero. Y les voy a ser sincero que ando de muy buena racha, si la suerte no se empacha y no se me vuelve negra, sigo acunando a la suegra y duermo con la muchacha. Y ya que me he presentado de mi forma y a mi modo, les voy a decir a todos, soy del boliche el porfiado. Lugar, lugar donde me topado con mi estampa de galán, sé que no me creerán, sé que no me creerán y que estoy en un error, canté con el payador el mentao, a mí la gobernación. Y lo dejé que ganara, lo dejé que ganara para no sacarle el invicto, porque aunque me vean gordito, yo sé afirmarme a las varas y cuando quiera cara a cara toparme en algún verciado, no me han de acotar a costado y no olvide compañero, soy José María Quintero del boliche. ¡Muy buena! ¡Abre la fuente! ¡Como cierre, como cierre! ¡Espacual! ¡Aparte le fue así! ¡No lo tenía usted! ¡No, no lo tenía, no! ¡No, pero está bien! ¡Gracias, Fede, gracias! ¡Como el cierre de noche de hora que te mandaba! ¡Muy buena! ¡Qué linda eres! Después te lo voy a mostrar porque está escrita con puño y llena. ¡Mirá, qué recuerdo! ¡Sí, enmarcada! ¡Qué linda presentación! ¡Está muy bien! ¡Jajajaja! ¡Sigo fumando las obras y duermo con la muchacha! ¡Sí, duermo con la muchacha! ¡Mirá que tenía 8 años! ¡Claro! ¡Ya estábamos volando, digamos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Pero bueno! ¡Un saludo para los hijos de Ávila Juan! ¡Claro! 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 ¡Avila Juan era payador! ¡El negro payador! ¡El negro payador! ¡Volvorty! ¡Sí! ¡Y Belé! ¡Lo dieron Mena! ¡Claro! ¡Omar Mena! ¡Claro! 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 ¡Sin maldad! ¡Claro! ¡Claro! ¡Pero tuvo días de arresto! ¡Claro! 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 Llevó bastante entre copas y tuvo días de arresto, no es que los meten presos... ¡Claro! 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 y suspendidas규 las cuentas Claro! No sé como es la palabra en la jerga de la policía ¡Claro! Días de arresto o un sumario, no sé Pero lo contaba y se reía ese comisario que era en el momento en que estaba en el estancamiento en Salto y el gordo había mandado comisión a la carrera de Sartín, el gordo a ver, no pasaba nada nada más que se tiraba la taba y esas otras cosas, exactamente, fallece muy joven, ¿no? 43 años, creo que fue un 11 de abril, no recuerdo si 70 y pico, 78 por ahí fue el 11 de abril seguro, pero muy joven se fue ¿ustedes quieren mañana ver este programa? como televidentes 13 horas mañana, o sea, sábado 13 horas vamos a mirar, a ver como salimos cuando Carlitos lo sube a Youtube tengo el teléfono de ustedes, así que les mando un link para que lo trasciendan que lo pasen y lo disfruten muchísimas gracias de corazón yo muy encantada, y de este programa salió, si Dios quiere, el del año que viene muy bien un aplauso para ustedes en 15 días las carmeñas de mi vida nos volveremos a encontrar gracias por estar ahí buen fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! Somos los del Carmen y somos de Areja, Virgen Cortinera, comandante audaz, oleadoras, lanzas, milicias paisanas, jugarán la guerra por ganar la paz. Feria de reglas, silencio y misterio, puente de madera, camino a Tatay, dieciséis de julio, pañuelos al viento, plaza rumorosa, fervor popular. Dieciséis de julio, pañuelos al viento, plaza rumorosa, fervor popular. Qué lindo es mi Carmen, aunque el gole falte, tiene la belleza de la sencillez, Devoción, cariño, amistad sincera, lo mejor del mundo, lo que no se ve. Devoción, cariño, amistad sincera, lo mejor del mundo, lo que no se ve. Gracias. 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 Gracias.